¡Ay, Betu! Ay, perdón, para que te despiertes. ¡Buen día para todos! Bienvenidos a Sería Increíble Arranca la Semana. Y, Betu, ¿qué se te cayó? Está todo helado. Está frío, sí, estamos medio en el polo sur. Bueno, el polo norte, que también hace frío. Buen día, Ial, buen día, Betu, buen día, Homex. Buen día, está roto esto. Sí, no anda, ¿no? No, mi no te oigo, grita. Hola, hola. Ah, está, 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 está. ¿Cómo andan, amichos? Está roto esto, decía, estaba re dormido. Está roto esto. Sí. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Hubo goy? ¡Vamos! ¡Ay, la Cien! ¡Un aplauso a la reina! ¡Estapó la tubería! ¡Y qué gol! ¡Qué gol! Te retiraste oficialmente de la chacalería, ¿eh? ¡Qué lindo! Vos, una noche que te dejo, ¿eh? Una que no hoy. Una, una. No fuimos ni vos ni yo. ¿Esto es usted o la Ceta? ¿Ni Betu? O sea, no, pero, digamos, no fue el mundo chacal y... No pasó nada. Nosotros fueron los chacals. Hay una teoría que es que si ayer se me acerca a mí, yo no gano. Si yo me acerco a vos, vos no ganás. Ah, ok. ¿Así se funciona? No sabemos qué es lo que está impidiendo que ayer gane, pero... Yo lo que no sé es por qué no respondiste vos. ¿Eh? Tenés que resolver eso. Omi, sos muy malo vos. ¿Por qué es malo? Desaparecés. Quedamos en algo y no hablas más. No es de capo, ¿eh? No responderle a tus amigos. Es muy de garca. Es muy de garca lo que haces Homero. Es feo. Pero no me quiero detener en eso en esta oportunidad. Claro. Por más que lo deseo. Porque hay algo más importante. Porque la verdad es que estuve todo el sábado diciendo, qué hijo de puta Homero. Sí, vos estás. ¿Ah, sí? Y vos ríes doloroso. ¿Qué fue? Que dijimos, che, mañana tengo el cumple de Mili. Vienen, sí, sí, sí. ¿Por qué no contestás? Yo llamé para dar las excusas. ¿Qué es tú, hijo? No hay tú, Mili. No, además yo mandé un mensaje hermoso. Vos contestaste ayer a las 10 de la noche. Qué amor puse. Sí, pero el viernes lo mandé. Bueno, bueno. No, no, vos tenés una negación con WhatsApp, Homero, que es brutal. No, para mí con nosotros. Sí, con nosotros, obviamente. Ah, sí, lo tomás muy personal. Sí, esto elegí tomarlo personal. Así como tantas cosas, ¿no? Esto lo tomé personal. Lo que pasa es que qué fresco que está acá adentro. Estoy por timbrear todo. Estoy por tirar un timbrazo y sacarle un ojo a Juli. ¿Por qué, no? No se dispara de los timbres. No vas a zafar, ¿eh? Yo no me adapté tan bien a los cambios. ¿Qué cambios? De época, a la hipercomunicación. Homero, tenés 35, boludo. Y bueno, no me adapté. ¿De dónde hablás? ¿De dónde hablás? Como si fueras de tu padre, boludo. Pero vamos al punto. Mi padre usa mucho WhatsApp, yo no. Pero vos, ponéle más a decir que no usaste el celu en todo el sábado. En todo el sábado no. Lo usó todo el sábado. No, no, el sábado no. Sábado no. Ay, podemos ver. Dame el teléfono. Sí. Todo el sábado lo usaste. No se puede. Todo el sábado. Pero no te da pena. No se puede. No te da pena que hay gente aclamando diciendo, Domi, vení, dale, y no responder. En todo el sábado no usó el celu. A mí me da auto pena. A verlo. ¿El celu o WhatsApp? ¿Usaste en Instagram? ¿Qué? Usó todo. Creo que es lo mismo. No, creo que no, no, no. Este escogedor desagradable. El sábado estaba... Cuando vos estás con alguien, ¿no agarrás el celu o no? Bueno, si no agarrás el celu, te lo tomo. Hay dos razones. O ver una serie compulsivamente, esas que te agarran de un nivel que quedás estúpido ahí. Pero agarrás el celu igual. ¿Sí? Yo sí. ¿Qué es? Yo cuando es muy compulsivo, no. O sea, si me agarró fuerte la serie, no. ¿Y si estoy con alguien? Bueno, hay algo de estar con alguien que te abstrae del celular. Yo lo único que me abstrae del celular es jugar al fútbol, porque básicamente no puedo estar... Porque no podés. No puedo estar pasando la pelota con el celular en la mano. Bañarme, porque se me rompe el celular si lo mojo. Y cuando estoy con alguien que me gusta. Que ahí de repente digo, ay, no, miro. O sea, que el sábado de la noche no lo agarraste, ¿no? No, lo agarró. Lo agarraste y lo soltaste. Lo agarró. Estaba re chitara el sábado. ¿Re chitara? ¿Qué hiciste chitara? ¿Qué hiciste chitara? ¿Qué chitara? ¿Vos? Chitara es una de los... Es la novia de Gima. Uno de los Thundercats. Ah, la novia de... Vos sos re chitara. De pandro. No, no, de leono. Sí, porque para mí sos más que un chacal. Sos una chita. ¿Soy chita? Vos sos re chita. Mirá. Así estabas el sábado. Pongamos la idea. Con la de la espada, la del fondo rojo. La tercera. Es igual a chitara, me acabo de dar cuenta. ¿Pero dónde sale chitara? Aparte es medio Hércula. Chitara es un Thundercats. Es la... ¡Thunder! ¡Thundercats! Tenemos el material para poner en autos a la gente que no vio el... Es que no te lo agarraron, ¿eh? Ahí está chitara y tenemos el material para la gente que no sabe... No, pero ponela que chitara está más tetona, me gusta. La tercera para mí. Está medio Virga y chitara. No, más para... Es... No, es... ¡Eh! Con el chitarota. En el boliche. Chitara la loca. Parece Miley Cyrus en los gramos. Parece Miley Cyrus en los gramos. Ella es Natijota. Me gusta ser chitara. Chitara sin protección. No, mix. Es la bajada. A ver, tenemos el video para poner... Porque hay gente que tal vez no sabe que Natalia el fin de semana salió, tuvo un fin de semana movido, exitoso, en ausencia de los chacales y hay un material que da cuenta del éxito... Es un amor a jabón. Ahí está. Y acá vemos. Ahí está Natijota. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy grande del caído. ¿Cuál es de las dos? Natijota. Ahí está Natijota. Baila, baila. Y miren este movimiento. Muy bretel caído todo, ¿no? Literal, se podría casi ver que tengo el bretel caído. ¿Qué hora era? Era las 7, 7 tranquilo. Sí, sí, ya le hubiería total. Todo chivado. Mirá el brillo de la gente. El Beto está indignado. Va a buscar el cuello. Pero un polvo compacto en el baño. El Beto está indignado con que la gente estaba chivada. ¿Por qué decís que estaba chivada? Porque los veo brillosos. Porque ya había salido el sol. Mirá la cremosidad de, ahí viene, mirá lo cremoso de Nacho. ¡Basta! Eso es en los arcos, porque arriba hay unas ventanas. ¿El conejo le estaba mirando el culo a alguien que levantó la vista? No, pobre. El conejo creo que tenía el celular y todos le decían que estaba mirando el culo. El conejo es el segundo chico que aparece. Son dos chicos de gran hermano. Mirá ahora. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿fueron a la casa de él o a la tuya? No fuimos a ninguna casa, chicos. Estábamos ahí en el boliche. Para mí pasa mucho en los boliches que como la música está muy fuerte, uno le habla en el oído a la gente. Sí, en el oído sí, pero en el cuello no está. No, no le hablo en el oído. ¿Cómo le hablo en el cuello? Directamente al cuello como si fuera Iron Man, acá se hubiera el speaker. O sea, como si fuera un timbre. Directamente hay que acercarse acá, ¿viste? Para mí le pifía la puntería, ¿entendés? No, no. No fue busca cuello. Fue como que estaba medio tambaleado y le quise hablar al oído y me caía al cuello. Lo que a mí desde mi óptica terminó por confirmar que vos no le estabas hablando al oído, sino al cuello, es el movimiento que hace él. ¿Qué es hablar al cuello, chicos? Lo que hiciste vos. Lo que hacés vos. Pedazo de zorra. Que es para que se sienta el humo. Pero mirá, ahí está Nati. El calorcito de la boca. Ahí está Nati, va al cuello y este movimiento de Nachos es el que muestra que efectivamente... Que estaba ok, ok. Que estaba ok. Igual fue sin querer, realmente yo le iba... O sea, chicos... Y que se fueron together. En el boliche uno habla así, boludo. No. No se escucha así, no. Es verdad que un poco le puse la altura. Yo si hablo así en el boliche me saca un pato. No. A Luciano Castro si hace eso los crachan. Sí. Pobre. A él. A él en particular. Solo usamos Luciano Castro. ¿Qué tenés que hablar a las...? Sí, perdón. No me acuerdo. Capaz le había dicho tipo... Qué buen... Salud. ¿Qué tenés que hablar a las 7 de la mañana con Nacho? No sé, yo te pongo charleta. Porque es un divino, la verdad que es muy copado. Ah, sí es muy copado. Entrale, Natalia. ¿Cuán copado es? ¿De qué charlan? No me acuerdo bien, pero es muy copado. ¿Qué hace? ¿Cuándo te llegó a tu casa, qué hablaron? ¿Tú te vas a dar cuenta que Conejo está pegando una mirada de ojete? Terrible, terrible. Estamos mediendo una de Conejo. Un análisis profundo de Orto está haciendo. Pará, porque yo quiero decir algo. Un paper del Conicet de un ojete ajeno, ¿no? Sí, sí. Hay un crossover interesante. A ver. Porque está Nacho y Conejo, que son del gran hermano anterior. No, está mirando un Orto terrible. O tiene el celo en la mano al lado del culo. Tiene el celo en la mano al lado del culo. Porque le está sacando fotos abajo de la pochera. Y hay que escracharlo. No, mirá. Estaba mirando el celo. La del subte en Japón. Está haciendo la del subte en Japón, chicos. ¿Cuál es la del subte en Japón? Y la del cobón y sacan fotos abajo de las polleras. Y ella es como una gemelita tuya también. ¿Sabes qué sí, no? ¿Quién es ella? Bueno, por eso está el Conejo y Nacho, del gran hermano anterior. Y Denise, que acaba de salir de este gran hermano. ¡Qué sonrisa! Amorosa ella, me cayó muy bien, la verdad. ¿Y por ser gran hermano tienen que estar juntos al tiempo? No sé qué pasó. Y la pregunta es, ¿qué hacía yo entre todos los GH? Porque yo amo GH. Entonces, cuando van saliendo de la casa, me los cruzan los bips de los boliches y les hablo, tipo, ¿cómo estuvo la experiencia? Ah, ¿eso estabas hablando con Nacho? ¿Es cierto el mito que te vas anotando un GH por temporada? No me gusta eso. Pero empezó hace mucho eso, ¿verdad, GH? ¿En serio? No, no, no. Pero, nada, yo medio pesada, ¿viste? Hablándoles de GH, como medio la... Uy, qué pesada. ¿Qué le decías? ¿Y cuál es tu balance, entendés? ¡Oh, no! Pero pobre. No, ¿sabes qué les daba consejos? Ah, muy bueno. Siento que estamos viendo igual solo la parte del guión de la peli porno. O sea, como que falta todo lo demás, ¿entendés? Faltan los cuatro en la casa o algo. ¿Qué son esos cachetes? ¿Había filtro o es así natural, eh? No, me parece que era un filtro. No, es así, es así. Homero dijo que era Franco Massini. Pensé que era Franco Massini. Es alto, Nacho, ¿eh? Ay, sí. Haceme cuadro por cuadro desde acá en adelante, ¿podés? Cuadro por cuadro. Ver los movimientos que hace Nacho para adelante, para adelante. Porque quiero ver los movimientos que hace Nacho. Ah, pero vos le vas directo al cuello, vampira. Ella va al cuello. Soy con de pátula. Le quise hablar, pero soy bajita y no llego al oído. Nachota es fuerte igual, si se juntan ustedes dos. ¿Nachota es real? Nachota es rica. Ahí va atacando. Cuadro por cuadro. Mirá cómo ataca. Mirá cómo ataca Chitara. Mirá cómo ataca Chitara. Mirá, mirá. Ahí va. Ahí se siente el aire. La cara de Nacho como diciendo, me casaron. Me cachó. Es el Bambi cuando lo agarra. La Chita muerde, ¿viste? Ya comió. Mordió. Avanzame un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y la compañera la Chitara dos cubre. Chitara dos cubre. ¿Ves qué? La presa. Trabaja en Embanada. Sí, sí, sí. En dupla. Sí, sí. ¿Denis se llama? Sí, mirá. Uy, uy, uy. Mirá, mirá. Nacho va a buscar. Nacho va a buscar. Nacho va a buscar. Nacho me responde lo que yo le pregunté. La presa devuelve. ¿Qué le preguntaste? ¿Cuál es la composición del átomo? ¿Cuánto oxígeno? Me larga la pregunta. ¿Cuánto oxígeno? Digamos. Le pregunté qué canción era, de qué disco era. Dale, Nati. Pregúntale otra cosa. Y el sol que entra. Ay, eso es lindo. Todo es terrible. A vos te pareció horrible que fuera el sol, ¿no? Un boliche es noche, chicos. Sí, no yo. Es que en verano pasa mucho eso que yo sé ese día. Bueno, le mandamos un beso, Nacho. La verdad, muy amoroso. De todos los chicos de Gran Hermano. Sí, muy amoroso, ¿no? Mis amigos, los de GH. Muy amoroso, Nacho. Bien. Soy de GH. ¿Del 1 al 10? Yo me siento de GH, la verdad. Muy amoroso. Como que me junto con ellos y me siento nomás de GH. ¿Se puede charlar por fuera del boliche? Tipo, de hecho, yo decía, che, vamos los de GH a tal lado. Me aburre la soltería. ¿A vos te llevó última o te llevó sola? El boliche queda en Costanera. Se llevaron un bondipan. Choripan. No, bondi. Bondiola pan. Sí. Bondi o sándwich. Sándwich de biondiola. No, a mí, venden morcipan también. ¿Comiste morcipan? Biondiola. ¿Comiste morcipan? No comí morcipan. No tenía hambre. ¿Comiste nada? ¿Qué pasó? ¿Te llenaste con Nacho? Estaba llenada de Nacho. Sí, supongo. Dicíamos que pasó algo con Nacho. ¿Ustedes no me podrían ayudar en vez de incendiarme? Obvio, te felicitamos de vuelta. No, pero que no digo felicitarme. Estaba muy contento que alguien en esta mesa tuvo un éxito de fin de semana. Igual no pasó nada, pero ¿podrían ser más colores? No, yo me dediqué a mis amigos y tomamos champán con cubitos de colores. Oh, el pesca magic, le digo yo. ¿El pesca magic? Y cuando vos metés cubito de colores en un trago, es tu pesca magic. ¿Cómo? Se tiraron ustedes volcados y vieron quién llegaba primero de la otra. Cisne contra Unicornio y flamenco. Había que hacer así para patear. Yo no, porque hicimos de a duplas eran. De a dos. Yo iba adelante con el cogote como dirigiendo y atrás otro. Pataleaba, ok. Atrás el motor. ¡Espetacular! Y a veces hacemos uno que nos agarramos así, entonces uno patalea. Ay, me encanta eso. Julián Doran, hermanos, como una desubicada. Esto es tiempo. Esto es un fin de semana de desconectar. Y nos agarró como a las 3 de la mañana. No, vosotros dejamos los teléfonos cuando entramos como Mero. Como Mero. Claro. Para. Y se deja el tel. ¿No probás dejar el tel? ¿O soy el que hace esto? Sí, es él, ¿no? Es él. Yo redejo el... Por eso te digo. Hay tres momentos donde dejo el celular. ¡Ay! Tuviste una gana de tirarlo. Donde dejo el celular. Cuando juego al fútbol, cuando me baño y cuando gustó. ¿A qué hora te levantaste ayer? Está bien la pregunta, no. Estoy vieja a las 12. Me acosté como a las 8 y me desperté a las 12. ¿A las 8? Y porque llegué a mi casa y... ¿Qué volviste? ¿En Cabify? Sí. Llegué a mi casa. ¿Desde allá? Sí. ¿Desde lo de Nacho? No, desde lo de Nacho no. ¿Descobar una fortuna? ¿Cuánto vale? ¿Qué desayunaron? ¿Y en Luca? No desayuné nada. ¿No te ofreció desayuno? No vino a mi casa. ¿Qué hijo de puta? ¿No te llevó a desayunar? Te tira pedos. ¡Ay, no! ¿Qué hace? ¿Ronca? ¿Patea? Ay, por favor. No, de Costanera a Escobar llegó a las 11 de la mañana, más o menos. Para que el GPS está calculando. El GPS nocturno está haciendo el cálculo completo de cuánto tardamos. Desde Costanera a Escobar. Tenemos uno, un... Pero sin tráfico. Pero siempre vivió en Escobar. Un antosexual y volvemos hasta Palermo. ¿Cuánto tardá? No, está ahora por el verano. ¿Por qué más de mi barrio el de... De Caballito. Ah. Ajá. ¿Sabes todo? No, porque Nacho trabajaba en un lugar donde iba yo antes de gran hermano que era camarero. Camarero. ¿Qué camarero? Camarero mozo. Ah, él era camarero. Él era camarero. ¿Ese lugar se llamaba camarero? No, no, lo distraída estás pensando en eso. No, dijo que era camarero. ¿Qué es camarero? ¿Qué es camarero? ¿Se puede disfrazar de eso? No, pero entienden lo que digo. Dijo un lugar que era camarero. ¿Con la familia? Bueno. ¿Qué? ¿Eh? En Escobar. Ah, pero te presentó todo ya. Hasta no me presentó nadie. No, era camarero en el GBP, en el gimnasia de Grima de Villa del Parque. Ah, GBP. Sí. ¿Ya? Me da ternura eso. Yo soy del GBP, que es gimnasia de Grima de Villa del Voto. Pero GBP es más famoso. Yo menos más del CBD. Claro. Sí. Más del THC, en realidad. Más del par del THC. ¿Tomaste el mate? Estoy en eso. Lo mío es así. Es más lentito. Es tántrico. No, y lo que quería decir es que me pasó algo que llegué. Yo llego de bailar con mucho hambre. No hambre. Se notó. No hambre. Se nota cómo va creciendo ahí. No hambre, pero como ganas de tener satisfacción de algo. Bueno, está bien. Y me parece que me lo va a dar una buena hamburguesa. Lo que haga, le dicen en Córdoba. Entonces agarré, me hice un pedido y con tanta hambre que viste cuando pedís mucho. Sí. Tipo, me salió 25 mil pesos en McDonald's. No. Para. ¿Qué te pediste? ¿Qué te pediste? No sé. Creo que me tengo que fijar. Lo bueno es que lo podés ir pidiendo en el Caifa y que llegue a la vez. Claro. Me debo haber pedido una hamburguesa tipo doble, grande, agrandado, con papas, unas nuggets, 20 nuggets aparte. Ah, me encanta. Yo entro en ese modo. Para mí siempre, cuando pedís es de entrada nuggets. Y después. Y para seguir hamburguesa. Lo que pasa es que 20 nuggets y un doble cuarto era todo grande. Pero estabas con hambre, ¿sabes lo que gastaste energía? Claro, hiciste toda la noche de boliche y todo el post. Y toda la mañana. Claro. Claro, era el mediodía. Tenías que cenar del día anterior, desayunar y almorzar. ¿Draculeta o no? No. Y bueno, me quedé dormida. Y me despierto y lo primero que siento es mucho dolor de cabeza. Y después digo, ay, no, no me digas que no le abrí al delivery y que encima me salió 25 mil pesos. ¿No le abriste? No. Y me fijé porque yo no estaba tan segura de que había hecho efectivo el pedido. Y cuando mire, lo había hecho, pero se había cancelado. Por suerte. Ah, por suerte. Qué suerte tuviste. Sí, me alegre mucho. Tengo muchos amigos. La magia. Yo no soy muy de pedir a la vuelta, pero tengo. Varios amigos, rata entre ellos, cabeza de serie, que se quedan dormidos después de hacer el pedido y llega el pedido y no les abren. Mil veces me pasó. Parecen muy mal eso. Y después me da mucha vergüenza. No, el hambre me mantiene, ¿sabes qué? Amigo, pero cuando están medio matados también. Y yo si vi que se puso verde el click en el celu, yo aguanto. Sigue latiendo el corazón, no importa. A mí me da mucha vergüenza pensar en los de seguridad, que ya me vieron entrar medio tambaleante y después ven que un delivery nunca abajo a abrirles, tipo, esta piba. Está arreglada. Llamen al 911. Sí, sí. Claro, y sí. Pero vos tenés a favor que te lo reciben los de seguridad. Porque peor es el caso de gente que llega, le toca el timbre y se tiene que ir. Eso es muy frustrante. Sí, yo siempre pienso que los deliveries, que el mundo es demasiado bueno. ¿Eh? Porque, como arrancó la frase, vamos. El mundo es demasiado, la gente es demasiado buena, mucho más de lo que creemos, porque si no, deberían haber muchas más maldades hechas con deliveries. Y voy a pasar a explicar. Ah, bueno. Y no digo tanto en el mundo de las aplicaciones, sino digo antes de que existan las aplicaciones. Vos llamabas por teléfono a una pizzería y le pedías 36 pizzas y pasabas una dirección y vos podías estar tirando cualquier dirección de cualquier cosa. Sí, pero ¿quién gana con eso? Mi abuelo me lo contaba. Mi abuelo me lo contaba. La maldad. Y sin embargo, nadie hace esos chistes. Y la pizzería perdería mucho por llegar 36 pizzas. Nadie pide 36 pizzas. 10. 5. El que toma el pedido de 36 pizzas es boludo. ¿Por qué? Si es un cumpleaños. No, no es problema del delivery. Es problema del boludo que toma 36 pizzas. Si vos tenés un evento. Si hay una seguridad, pagás previamente, chico. Ah, pagás previamente. Mirá que yo voy a tomar un pedido de 36 tortas de onda. Pagámelo. Damián es distinto. Pagámelo. Para Damián, tranquilo. Nadie te está haciendo nada. Es un, claro. Nadie te está haciendo nada. No, pero el ejemplo siendo gastronómico hace mal. ¿Te duele? El ejemplo duele, o no. Pero pará, está bien, 36 pizzas. ¿Qué pelotudo, o no? ¿Qué toma 36 pizzas sin ceña? Sin cobrarlo, sin ceña. ¿A partir de cuántas pizzas pedís la ceña? Casi bueno, fundimos hoy. Y ponele tres pizzas. Ay, ¿ya pedís ceña con tres pizzas? No, tres pizzas. Trame y tres pizzas es lo máximo. Pará, ratón. Tres pizzas es lo máximo. ¿Cuatro? ¿36 pizzas? Estamos hablando, ponele que es una fiesta para 70 y pico de personas. A partir de la séptima pizza te pido que adelanto. ¿Siete pizzas pedís ceña? También, sí. Obvio. ¿No? ¿Siete? Escúchame, vos haces 36 y era una esquina vacía y realmente se te fundió la pizzería. O sea, gastaste una cantidad de materia prima que no la recuperas más. La lata de tomate, la lata de morrón, toda la mozzarella, el jamón, el ananá, el palmito. ¿Ananá dijiste palmito? Sí, claro. Y ¿sabes qué? Y salsa golf. Por eso te fundiste. Porque es una mierda la pizza que haces. No. No porque yo te pedí 36. Porque haces ananá y palmito en las primeras cuatro. Por eso, ustedes no están preparados para la charla de la pizza hawaiana aún conmigo. Entonces los voy a dejar pasar para no destrozarnos. La dejá, ananá. Dale. Yo estaré de tu lado siempre. Dale. Yo estaré siempre de tu lado. Y en el agujero de la ananá, una cereza. Uf. Una maravilla. Pero lo bueno es que se puede correr. ¿Y en el agujero del culo o la pizza entera? Ay. Es un asco lo que está diciendo. Por favor. Yo no comparto tampoco. Pero bueno, yo como solo muzarella. Bueno, tenés que pedir una señal. Disculpame. Pero querido, la época de antes de llamar a la pizzería, los hermanos, seguro hay varias pizzerías, los hermanos. Hola, pizzerías, los hermanos. Quería pedir tres pizzas para, y yo estoy con un amigo, haciendo Gavilán 433. ¿Es la casa de Nacho esa? No. ¿Gavilán es una calle? ¿Gavilán 433? Sí, en Flores. ¿Dónde vive Nacho? Es una calle de Escobar. En Flores. ¿No? Sí, está Gavilán de Escobar. Gavilán es una calle de Flores también. De Flores. Bueno, ambas. Ah, bueno. ¿Dónde vive Nacho? Ay, chicos, basta. Bueno, y vos mandabas cuatro pizzas a Gavilán 433. En Gavilán 433 ni existía Gavilán 433. Y el pobre chico del delivery. Y la pobre pizzería, ¿qué hace con esas cuatro pizzas? Ah, vos decís, en el nacimiento del delivery, en donde hacíamos bromas porque teníamos 12 años y además era novedoso. Sí. Ahí el que toma el pedido agarraba la guía T y tenía que chequear que la calle era correcta para poder enviarlo. Sí, pero puede ser la calle correcta que no viva nadie. Yo creo que nadie tomaba esas medidas de seguridad. Estoy con Nati en ese sentido. Bueno, por eso ahora te piden un número de teléfono y tenés que estar registrado más allá de la APP. Yo a mí, cuando era chico, me abrieron una pizzería enfrente y engordé 16 kilos. ¿Cuál pedías? La de mozzarella. Ah, la básica. ¿Por qué la más arriba que hay? Pero en un momento se fue transformando en la unidad para mí solo. ¿Cómo? Sí, en un momento vos comías tres porciones, después comes cuatro, después comes cinco, después ya se la ponía una pizza entera para vos. Claro. Lo normal, si tenés una pizzería justo enfrente, perdiste. A mí una pizza entera por persona no me parece algo tan grave. Depende de la pizza, depende de la pizza. 10 militas está bien. ¿Gerrin no te podés clavar una pizza entera? ¿No viste los chicos que fueron a una cala de pizza libre? Sí. Fueron una de pizza. ¿Gerrin sí, yo pude? ¿Una entera? Sí. Especial. Hay que covetear en el medio. Sí, claro. Hay que covetearse bien. ¿Cómo? Hay que preparar, hay que estirarlo. Hay que estirar el esternón. Hay que estirar el esternón, la salda. Pero se puede entrar, entra. Se hace lugar en el container. El Tetris. Claro. Hay unos chicos que fueron a una pizzería libre y cuentan que comieron tanto que los echaron. Sí, lo vi. Eso no puede ser. Está mal, sí. Loco, parte del contrato de la pizza libre o de los lugares libres es que entré y voy a comer todo lo que se me canta en el culo. No, pero creo que tenía un máximo. No, no. Y les pasaron otras cosas en la mesa. Uno de los chicos vomitó en la mesa. Quizás por eso les pidieron que se fuera. Entonces está bien, contaste mal la historia, pero si no es horrible. Es que es muy fuerte que como el salón de la pizzería, o sea, no, no está mal. ¿Qué? Que haya uno al fondo ahí como... Y entonces es como, ah, acá la gente puede comer de verdad hasta vomitar. Es el concepto. Claro. Se cumple. Se cumple. Se cumple una imagen. El restaurante está cumpliendo. Pero me mata que él se tomó muy a pecho eso de ganarle a... ¿Viste que cuando uno va a comer a un lugar libre le quiere ganar al negocio de ellos? Sí. Y se le tomó muy a pecho el muchacho. No, pero es como que te echen del brisita. No te pueden echar. Ahí, ¿te imaginás? No te pueden echar. Yo era muy fanático de comer todo lo que pueda. No sé si llamaba así, que estaba en las ceras y Uriburo se llamaba Grants. Son muy jóvenes todos. Ahí me suena. Eran como una cadena. Sí, era una cadena de tenedor libre, Grants. Pero amaba yo la estación asiática. Tenía pollo agridulce, chaufa. Y comía, comía, comía sin parar. No soy muy fan del tenedor libre porque siento que es todo medio pelo en general. No, en ese momento era muy top este. Ah, era muy top. Hubo una época que lo libre era top. Yo iba a todos los lugares malos. No, pero para mí en una época lo libre era top. Después se como que pegó un poco la vuelta. A mí me gusta mucho una parrilla en Avellaneda que se llama el Tano. ¿Pero es solo una parrilla o es una parrilla libre? ¿Te entiende él? Ah, uuuh. No sabés lo que es esa parrilla. ¿Es libre todavía? Bueno, yo fui hace... ¿Y vos qué estás? Tienes 100 lucas por cabeza. ¿Te metes mucha ensalada o mucha carne? No, arrancás con mucho, tipo, mucho chorizo, mucho matambrito con quesito. ¿Cómo se llama eso? Si es carne libre, tienes no sé cuánta plata. Matambrito a la pizza. Matambrito a la pizza. Y todavía no llegó la carne y vos ya estás, tipo... Chiquito de Dios. No puedo más. Chiquito de Dios. Vamos, el Tano. Vamos. Matambrito, no soy muy fan yo del matambrito. No, pero ese matambrito, bro. Pelotudo. Para mí es chorizo, chorizo, morcilla. Me encanta hacer alguna chura, tipo chinchulín trenzado, choto, todo eso me encanta, mal, mal, mal. Y después sigo por las carnes. ¿Qué carne? Empiezo por cerdo. Eso. Empiezo por cerdo y termino por vaca. Toda la fauna. Toda la fauna. Todo el reino animal. Y con papas fritas. Y si es posible, si llego a tener mucho hambre, a caballo. Uy, es como Bufasa diciendo todo lo que toca el sol es tuyo. Nos comeremos todo lo que ves. No entiendo por qué y cómo funciona el tenedor barra parrilla barra pizzería libre. O sea, ¿cómo puede funcionar? ¿Vos que sabés de negocio gastronómico? Y, por ejemplo, viene mi familia. ¿No te hacen esto todo el tiempo? Mi mamá se come dos porciones. No come más. No le importa que sea libre. No la llevé. No, a mi mamá no le importa eso. Y papá come dos y por ahí yo me como las diez. Y ahí se empieza un equilibrio. Sí, pero a mí me da curiosidad, ¿sabés qué? ¿Cómo hacen para contar lo que van a necesitar y no desperdiciar un montón que no les sobre? Tipo, vos vas a una parrilla libre y les la parrilla al palo, llena de cosas. Claramente no se va a usar todo. No te genera mucha pérdida lo que tenés que tirar, me da pena. Yo no creo que tengan que tirar mucho. Ya deben saber de muchos años cuánto es el consumo un fin de semana. Chorizo más, chorizo menos. Como nosotros. Para el chorizo, la vida misma. Como nosotros. Chorizo más, un chorizo menos, no pasa nada. Claro, no es tan grave. Nosotros íbamos con los pibes, me acuerdo que alguna parrilla libre. Estaba 22 pesos en ese momento. Ay, no, no, no. Me hace mal. Serán 22 dólares, bro. Los números de Argentina. Ni siquiera, me parece que sería ponerle un dólar a 4, a 5, una cosa así. Si uno va para atrás. 2012, 2010. Si vas para atrás 5, 10 años, 15 años en Argentina, ves los números y dices. Es un chiste. No. No puede ser. Es otro país, bro. No puede ser. Otra moneda. Yo llegué a Buenos Aires, me tomé el 101 de Retiro a Barrio Norte y la Ugi costaba 1,99. Sí. Mirá. Sí. La porción grande. No, la pizza. La pizza, pa. Comprábamos la Ugi por 2 pesos. La pizza de 6 pesos. Bueno, 22 pagamos por cabeza. Y nos traían. Y pará. Y después 10 pesos la bebida. Entonces tenías gastado 32. Sí. Te comprarás una bebida por cabeza que, obvio, no lo hacíamos. Ah, la bebida siempre era parte. Media agüita cada uno. Bueno, muchos decían. Ay, me acordé que el negocio de lugares libres era la bebida también. Porque vos te trancás con la comida y la bebida no es libre. Claro. Entonces ahí vas pagando bebidillas. Y traían, me acuerdo, empanaditas de carne. Y nosotros decíamos, no, 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 gracias. Lleva, lleva, lleva. Ah, para cenarte. Es que, claro. Y nosotros nos agarramos. Y ya ahí le veías la cara a la moza como diciendo, nos van a hacer mierda. Nos van a culear. Esto nos van a culear. Porque traían chorimorsi. No, 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 no. Lleva, 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 lleva. ¿Vos qué querías, bro? Vacío. Vacío, asado. Obvio. Nada, nada que me llene. Panera, chicos. No, no, no. Le decíamos, llévala, llévala panera. La panera traela con la carne. Frustrada. La mirada re frustrada. Es que un poco hacen eso, ¿no? Les conviene darte comida al principio más barata. Obvio. Para que vos te llenes, pan. No hay medio un mito de que la panera es una cosa que armaron para llenarte, digamos, antes y que pide o que haya menos. Y pero en los lugares no libres no les conviene, en realidad. Y sin embargo te dan panera también. Yo soy un gran catador de panera. Yo las amo. Para mí, número uno, la panera. Me tengo que comer sí o sí la panera entera y más cuando hay manteca. Sí. No me traigas esas pastas de dudosa procedencia. Tráeme la manteca. Manteca o queso, para mí. Manteca o queso. Ay, a mí también me dio hambre, bro. Pero una buena panera, un lugar que llegás y te trae una buena panera, automáticamente para mí la cena o el almuerzo o lo que sea, se arma. Casi que ni me importa cómo va a estar la comida. ¿Qué es una buena panera? Porque puede ser una, un buen pan tradicional, ¿viste? Digo, vas a un lugar clásico y la panera es pan francés. Corta. No. Un buen pan francés o te gusta la panera cheta que tiene pancito con no sé qué, otras unas talitas. ¿Qué es un pan francés primero? El pan normal, bro. El que es así. No, no, no. Así es otra cosa. El que es como una concha. No. Un pan que es medio porro de la final del mundo. Un baguettín. Pan francés no sé lo que es. ¿Cómo no sé lo que es pan francés? Está mal dicho. Baguettín. No, no, no. Mi mamá dice pan francés. Baguette. Baguettín. Vos vas a la panadería y dice pan francés. Baguette. Baguettín. Mignon. Y entre miñón y baguettín, milonguita. ¿Y el pan francés qué es? No, eso es lo que hace Sevi cuando va a almorzar. No sé lo que es. Pobre Sevi. Pobre Sevita. No sé lo que es. Yo lo veo mejor a Sevi. Lo comió en todo el fin. Para mí es una panera que tiene que haber pan blanco, unos bollos de pan negro, grisín y algún cracker. Ah, ok. Porque a mí me gustan las paneras más como que tienen algo medio a la pizza. También. Bueno, hay un lugar en Puerto Beno que a mí me encanta ir, que compras un plato de pan a la pizza, que son todas pizzas así con aceite de oliva y queso sin nada, arriba caliente. ¡Qué rico! Bueno, en principio para mí la panera tiene que estar caliente. A mí eso debería ser una ley, una norma de la gastronomía de Buenos Aires por lo menos, que es que la panera la traigan caliente, no importa el pan que tengas, un minuto de horno, mándale. Tiene que estar calentito. Eso primero. Una panelita a batería hay que inventar. Ah, también. Una panelita con un botoncito y que se caliente la panelita sola, listo, millonario. Hay una, perdón, hay un lugar que lo hacen que es espectacular, que para que se mantenga caliente le ponen unas piedras abajo. Piedas caliente. Para mí pan caliente y el plato del principal, cuando comes que esté caliente, es que quiere decir que el restaurante está muy bien. Ah, bien. Habla, eso muestra la caliente. Más allá de mantel, no mantel y todas esas peloturas. Dicen que el Tano, que es esta parrilla libre que quedaba en Avellaneda, dicen que en diciembre salía 11.000 pesos por persona, parrilla libre. Tú, qué. Ey, está bien. Ey, regalado. Pero ahora está cerrado por vacaciones y seguramente vuelva por el doble de su valor. ¿A cuánto dice que vuelve? 22. 30 para mí. No, bro, no puede subir por 3. Pero hoy ir a comer afuera. Tuvo 50% en dos meses. Hoy ir a comer afuera y pagar 25 y comer todo lo que puedas comer es barato todavía. Es regalado. Yo hasta es en McDonald's. Más allá de lo que cada persona gane, perdonen los que están del otro lado, que sé que no han tenido un aumento del 300%, pero... No, pero el promedio del lugar es para salir. ¿Pasa o no? O sea, un lugar bueno, o sea, barato son 6 lucas, ponerle por persona 7. Un lugar promedio 10. Un lugar un poco más caro 15. Un lugar más caro 20, 25 lucas por persona. Esto es una cosa libre. Digo, me parece que ni hablarlo, lugares carísimos que pueden salir mucho más. Ayer me pedí comida y a un risotto salía 5 lucas y sentí que no era... ¿Pediste en el desayuno y pediste en el almuerzo? ¿Cómo? ¿Eh? No, porque uno no era el... Sí. Ah. Y en la cena. ¿También? Uy, Dios. Bueno, ayer fue un día del Iberisco. Escuchame, ¿vos podés hacer algo por nuestra amiga? Si un día vas a lo de Nati, si un día vamos a lo de Nati y no está Nacho y podemos un segundito tener un momento para todos... O si no, porque está Nacho o comemos Nacho. Sí, yo con Nacho. Si está Nacho o comemos Nacho. Debe ser divino. Y abrís la heladera... O comemos Nacho entre todos. Sí, abrís la heladera. Y abrís la heladera con la cena. Mira, vas a entender por qué piden todas las comidas. ¿Por qué piden todas las comidas? No hay nada. Sí tengo algunas cosas. En el freezer tengo milanesas. Yo te voy a proponer algo. Esta semana yo me propuse no comer azúcares ni harinas. Y ayer dejé hidratando porotos y lentejas para... Voy a basar mi alimentación esta semana en esos dos ingredientes. Ah, te matás. El viernes llegás con un enojo. Bueno. La semana pasada todas las promesas fueron incumplidas rápidamente. Muchísimas. No, ah. Estoy redactado de esto, ¿eh? De los dientes. Sí, puedo comer ropaqueras. Sí, ayer comí un pan y se me volvió a saltar otro. Y ahí tomé la decisión de dejar las harinas. Bien. Por una semana. No, no. Yo me sumo, ¿eh? Prepárense porque mi humor cambia. Exacto, lo que digo. Yo me sumo, yo me sumo a la... Vas a tener un mal humor. Nos sumamos todos. Bien pedo. Dale, dale. Pobrecito. Bien pedo. Sí, dale. Sin harina. Es una semana. Es una semana sin harina, bro, dale. Es lo más difícil que hay. Dale, ¿qué es una harina? No, y a la tarde... Todo es harina. A la tarde vamos a hacer un crudité. Vamos a cortar todas verduras, zanahoria, apio, bastocitos de pepino, todo. Mirá la cara que pone. 11 años. Con un quesito crema. Claro. Y un paquete de fideos. No, no, no. ¿Una papa frita? No, no, no. ¿Una carne? No, no, estoy re decidido, ¿eh? Hay una especie de lechuguita que tiene como el centro muy gordito, que ese va bien para... La endibia. La endibia. Ah, me encanta la endibia. También hay una verdura muy buena que viene empaquetada y está toda llena de harina y se llama fideos. No, 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 no. Es una verdura. En Italia sí lo es. Sí, pero acá no. En Italia es verdura. Sí, hay unos fideos que para mí se pueden comer aunque estemos haciendo lechuguitas sin harina. ¿Cuáles? Mirá vos. Y unos que son tipo 0% de algo. Ah, los que vienen de amaranto, de chía. De algo verde. Si no podemos comprar la verdura esa, la que son como cuadraditos que vienen con ricota adentro, que ustedes quedan en caja casi siempre. ¿Chiquititos o grandes? Los que vos prefieras. Y hay unos que vienen en forma de tubo. También. Pero no es una verdura, es una harina. Listo, vamos sin harinas toda la semana. Yo soy. Todo el equipo. Sí. No, yo no. O sea, la gente banque. Ustedes también, porque si nos metemos en un es todo. No, ellos son vegetarianos. Justo estábamos hablando que el viernes es el día internacional de la pizza y vamos a traer para el desayuno. Bueno, ahí cortamos. Bueno, ahí cortamos. Eso. En la semana es de lunes a viernes. El viernes cortamos acá. Está bien. Vos el viernes tenés que traer comida. Una buena pizza. Vos el viernes tenés que traer comida. Bueno, vamos a traer pizza el viernes. Bueno, yo traigo el postre. Bien. Ah, y el viernes nos la regamos a la pena. Para mí la pizza es con flan. No. No. Con helado. O con flan de postre, ¿no? No me gusta el flan. Ravioles de postre. ¿Cómo no te gusta el flan? Vos sos muy del de raviol de postre. No me gusta el flan. No le gusta el flan. ¿Por qué? No me gusta. No sé, no me gusta el flan. ¿Estás en contra de los huevos? Uruguayan Detected. No. ¿Hago unos panqueques con dulce de leche quemados? Sí. Compré. Ahí compré. Ah, lo podemos quemar acá. Sí, obvio. Traigo el soplete. Che, 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Entonces arrancamos la dieta sin harinas y el viernes acá la terminamos con una buena pizza. De premio. Yo aviso que ya lo hice y que fue horrible. ¿Estar sin harinas? Yo soñaba, yo soñaba y eso que no hago pan. Que hacía pan. Sí. Pero directamente, o sea, estaba en Nápoles y estaba yo amasando y lo metía en un horno de barro y sacaba unos panes increíbles y tipo los deshacé y cuando lo iba a comer me despertaba. ¿Entendés? Como que ni en el sueño comía. Llegamos a comerlo. Quiero saber si este compromiso es real porque me tengo que organizar. Sí, es real. Es real. Es real. Yo tengo un problema. Ayer mi tía me dio una tarta re rica de puerro. Mañana dijimos que íbamos a comer gelueni. De frisala. Es real, bro. Estoy en una. Estoy en el Betutest. Le llevé a Homero el otro día que nos juntamos a hacer la cumbia en la comida judía, lo que para mí es la comida judía más rica de Argentina, que es gelueni. Puedo traer un día para que lo probemos acá también. Tiene más harina que harinin. Es un poquito temprano para comer esa comida, pero... ¿Qué es gelueni? Gelueni es comida turca, comida árabe. ¿Pero qué tiene? No de dónde. Lajmaji, carne, mucho condimento, hay de queso, hay de verdura. ¿Verdad que es una empanada? Son tipo empanadas, digamos. Lo más parecido te puedo decir. ¿Cuántas te comiste? 12. No. Eran re chiquitas, ¿no? 12, ¿de verdad? ¿Las contaste? Sí. Cociné y además comí 6 gelueni. Una carne al horno con papa que había hecho yo. Y él trajo más comida y la comimos también. Qué rico lo que hicieron. Terminé destrozado. Sí, porque somos re amigos con ellos. Bueno, me alegro que sean re amigos, pero igual a él tampoco le respondes. Contestaré el WhatsApp entonces en el fin de semana. Todas las semanas sin harina es muy difícil. Hasta el viernes, son cuatro días, chicos, porque además tengo que bailo capaz que una comparsa el lunes. Es la vida de Betular, tan sorpresa. Los amotinones de la gallola, se llama la murga. ¿En dónde? No puedo dar barrios. Vas a bailar, ¿sabés bailar? ¿No querés convocar? ¿Te podemos ir a ver? ¿Sabés bailar, comparsa? El viernes los despido con un paso de murga. Me gusta. Y con una pizza en la mano. ¿Ustedes le dicen pizza, pizza o pizza? Pizza. 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 Yo con C, C, pizza. Yo sé, la C la uso mucho y si no la pizza. Pizza. ¿Con T? Pizza. ¿Y vos? Pizza. Pizza. Yo digo pizza. Pizza. Con T, Z, digamos. Claro. Yo con C. Yo con C. Yo sé, C, tipo pizza. Sí. Sí, mi familia siempre se dice así. El sábado fui a ver Poor Things, la nueva película esta, Pobres Criaturas, no la vio, nadie la vio, ¿no? ¿Sí? What's that? ¿Qué te pareció, Rami? Ahí es una nueva película. Decilo, decilo. No, dale, dale. No, no, dale. Ah, bueno. Vos, yo, no, no, dale. No, si quieren. No, bueno. Pero, yo leí. Está bien. Abel. Yo igual leí otra cosa. No, igual, igual, decilo, decilo. Porque yo vi otra cosa. Lo que yo digo es que es un... La película tiene que ver... Yo vi una. Dale, decíle, decíle. Para mí, dale. No, 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 dale. Estirémosle. Bueno, bueno, bueno. Yo te digo... Me estoy muriendo. Si querés decir, si querés... No, 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 no. No sé qué decir, decir. Yo me lo pedí. Es una nueva película. ¿Qué? Vos... Rami, Rami. Rami, decilo vos. Dale vos. Eso es un... Porque no... Qué lindo. Por favor, que se acabaste tu voz. Hasta las 10, ¿no? Sí, hasta las 10. Un poquito más, Damián. No, me gustó mucho. Sobre todo, había leído y escuchado que lo más impactante era como la parte visual y cómo estaba hecha. Un mundo muy Tim Burton, colorido, hermoso. Y la verdad que a mí eso me encantó. Sí. ¿De qué trata? La película es de un director griego que se llama Lántimos, que es un tipo muy loco, que hace cosas muy locas. Y se trata de un cirujano, que es William Dafoe, que hace un experimento de sacarle el cerebro a un bebé y ponérselo a una persona adulta. Ay, ya la quiero ver. William Dafoe es actor. ¿Qué es? Che, cuando... No es cirujano. No, hace de cirujano. Es una película, o mí. William Dafoe hace de cirujano. Ficción, con cc, ficción. ¿Ubicás lo que hacen los actores? Conozco a William Dafoe. Ah, ¿lo conocés? Sí, lo vi en la entrega de premios todos. No es cirujano. Es actor. Es... Hace actuaciones. Claro. Y vos dijiste un cirujano que es William Dafoe. Claro. Pero cuando le dan un acto... ¿Cómo decís cuando le dan un personaje? O sea, ¿qué hace un actor? No, tenés que nombrar al personaje. ¿Cómo se llama el personaje? Walter White. ¿Entendés? Sí, es Walter White. God Will se llama. Bueno, God Will, el cirujano. Ahora sí. Pero lo hace William Dafoe. No, no importa. William Dafoe es actor. Qué difícil. Me muero yo, ¿eh? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes sienten que si te transplantan el cerebro, como que tu esencia se va con la otra persona? Oh, buenísimo. O sea, para. El alma. ¿A dónde fue, no? No, me refiero a... A mí me hacen un trasplante del cerebro, del cerebro ideal. Y de repente, yo empiezo a sentir que vivo en el cuerpo ideal. Hay una paradoja, hay una cosa que se llama deteseo, ¿no? Como se dice, hay algo de teseo, que hace esta misma pregunta, que es cuántas partes... Él mira para allá como si alguien le iba a decir algo de todos, tipo, what the fuck. Buscalo como algo de teseo. Teseo 2000. Teseo, no, algo de teseo. Bueno, teseo. Con ese, con ese, con ese. No, no. Teseo 2000. Filosofía y carreras. Paz. En el autódromo de Buenos Aires. Algo de teseo, te amo, Juli. Me mata la buleada algo de teseo. Y después comete un platón de comida. Filosofía y comida. En el autódromo de Buenos Aires. Paradoja de teseo, paradoja de teseo. La paradoja de teseo es una paradoja que se plantea cuántas partes de un barco le podés sacar a un barco. ¿Dónde está lo del cerebro? No, anda todo. Sacá noticias. Maradial. Googlea vos y vas a hacer el... Pero ahí está, ¿ves? Se fue todo y apareció. La paradoja de teseo. No, pará, mal de equipo. ¿Ves? La pregunta es cuántas partes vos podés reemplazarle a un barco y que siga siendo el mismo barco. ¿Y cuántas partes? No, se hace esa pregunta. Si vos agarrás un barco y le vas sacando partes y partes y le pones nuevas. ¿En qué momento deja de ser un barco? ¿En qué momento deja de ser el barco original y se convirtió en un barco nuevo? Desde el primer cambio. No, una pieza, ¿no? No, una mini pieza, un grano de arena. Un grano de arena, te cambia toda la plaza. Para mí si conserva la estética no pasa naranja. ¿Es el mismo barco? Sí. O sea, vos agarrás este edificio. La pregunta sería, vos agarrás este urbano, así como está. Le cambiás toda la fachada idéntica, la ponés, pero toda nueva, porque se viene abajo. Entonces le sacás el cartel, traes un cartel que se ve igual, pero nuevo. Le sacás toda la pared, traes una pared nueva que se ve igual. ¿Es el mismo o es otro? Para mí es el mismo. Ay, por favor, vetular. Un tipo estudiado. Para mí es el mismo. Otro. Es el mismo. Otro igual, pero otro. ¿Otro igual, pero otro? Bueno, para mí es el mismo. Porque yo sí creo que urbano, digamos, o no sé si justo urbano porque es un edificio, pero digo, en una persona, lo que hace a la persona es algo mucho más complejo que sus partes físicas. Si vos le sacás el cerebro, es más jugado porque el cerebro sí pareciera que es un reflejo de su identidad. Sí, pero digo, más allá de reflejo de la identidad, yo me refiero a, y esto siempre me cuesta mucho explicarlo, yo vivo acá dentro de mi cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Eso está claro. Tipo, yo veo a partir de estos ojos y cuando miro, me veo los pelos rubios, teñidos. Sí. Veo, me veo el piercing. Si me hiciera un trasplante de cerebro contigo, de repente yo voy a empezar como a vivir en el cuerpo de Dial. Sí. Pero entonces como que mi alma, si existe tal cosa, se va, o sea, no está el alma, es todo cerebro. No. Y voy a empezar, o sea, ahora voy a tener los recuerdos de Nati en el cuerpo de Dial, es raro. Es interesante porque para la filosofía, para la filosofía uno es, o sea, hay ramas, hay gente que piensa que uno es únicamente alma o supongamos cerebro, vamos a decir, pero alma, vamos a decir alma, para ponerlo en un lugar más espiritual. Hay parte de la filosofía que cree que uno es alma y que lo que te define es el alma y que todo vos está en tu alma, pero las ramas más modernas con las que yo estoy de acuerdo consideran que, o sea, de hecho, lo que dije Urbano no debería ser estricto, pero me dejé llevar porque era un edificio, pero que uno es un poco alma, un poco cuerpo. O sea, vos sos la relación. Un poco panza. Un poco panza. Sí. Un poco teta. Sí, soy yo, ¿no? Claro. Un poco de barba, un poco de panza, un poco de alma y un poco. Vos sos, vos en tu cuerpo, no es que tu cuerpo es un accesorio sobre el que vos caíste. Pero digo, no se hace, perdón, a nivel operativo, digo, ¿se hacen trasplantes de cerebros, pero digo, con personas que ya murieron? ¿Qué? ¿O no? No, porque ese cerebro dejó de andar si se apagó el cuerpo. No sé si hay trasplantes de cerebros. Ah, ¿no existe? Para mí no. Para mí no hay trasplantes de cerebros. No sé, pregunto. ¿Podemos bulear? Yo creo que no. No, bien, bien, no es posible. Pero tal vez. No hay, no hay, no hay. ¿Y por qué no? El problema es como... ¿Cómo intentas el trasplante de cerebros sin ser un científico maligno de una película, con truenos arriba de tu laboratorio y secuestros de niños de por medio, que no sabes ni por qué, pero bueno, sin golos y no. Es que el momento en que hace el trasplante, la estética es muy Frankenstein, que para mí es un poquito homenaje barra señal del tipo, bueno, esto es claramente una... Una mengueleada. Sí, una mengueleada. Una mengueleada. No la mengueleemos. Pero la película no orbita alrededor de eso. Ah. De hecho, no... O sea, sí hay un poquito... Él hace un trasplante de cerebros entre un bebé a un adulto. A un cuerpo de una mujer adulta. ¿Muerto? Claro. La mujer adulta había muerto y estaba embarazada. Y él le saca el cerebro al feto, se lo pone a la mujer adulta y la revive. Y la reanima y ve cómo la persona va creciendo. Y si bien hay cierto consenso de que es perverso lo que hizo, nadie en el universo pone en debate lo que... No ese es el tema de la película. Ok. Está en cines. Está en cines. No es esa la discusión de la película. Nadie sabe qué pasó eso y a nadie... Y la película no gira alrededor de Frankenstein. O de si fue... De lo moral, sino en qué pasa con el cerebro de un bebé. ¿Qué pasa con una persona adulta que tiene el cerebro de un bebé? ¿Y qué? O sea... Arranca así. Y pues ven, ya me paro. Arranca así y ella va creciendo y va armonizando su cerebro con su cuerpo. ¿Qué? A ver. Me bajé. No, no. No. ¿Qué más? ¿A la tarde qué hace el bebé? Día, tía. ¡Ay, qué verga! ¿Y cuando tiene hambre qué hace? Eh, quedó un mema. ¿O cuando se junta con Nacho, comemos leche? Basta. Después de mil disculpas. Chicos, Madurens. Madurens. Lo que quería decir es... ¿Fue solo Nacho o el Conejo también fue? Fueron los cuatro en la misma pile. Porque la verdad que yo a ella la llevaría también, esa es divina ella. Y claro, y es Denis Conejo y Nacho, agarrá todo. Yo le digo, vamos los cuatro. Cuatro, dos contra dos. Nos reorganizamos. Toda la casa. ¿Ustedes se imaginan una situación de culeo? Y así yo lo agarraba al Conejo y le decía, ¿qué onda con la bailarina? ¿Está o no está? Ya es tremendo lo que dice la gente. Como el tema de Duqui. Porque les cuento el contexto. El Conejo estuvo en el bailando y decían que estaba con su bailarina. Entonces yo iba a hablar de esos temas. ¿Y estaba? No me acuerdo que me respondió. No, es que yo tengo las preguntas. Periodismo, periodismo e investigación. Pero yo entendés, recontra Pene. ¿Quién es con el McDonald's? Cone la rompiste en el bailando, te lo remerecías. Pero estaba también, estaba Gustavo Conti, Jimena Capristo. No, no, no. ¿Salen todos los gran hermanos juntos? Era más de los últimos dos grandes hermanos. Ah, grandes hermanos. Sí, estaba Cata también, estaba, bueno, Mora. ¿Cuál es Cata? Cata la que salió ahora, bastante, medio furiosa, loquilla. Ah, loquilla. Mucha personalidad. Que le mandamos un saludo a todos, la verdad. Los chicos de gran hermano me recibieron muy bien. Ya me puedo sentir una más ex-GH. Y esos. Un poco lo siento. Ya voy a ir a algún gran hermano, van a ver. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Tenemos, estamos hablando de un audio de los delivery. Isabel, ¿tú quieres escuchar? Hola, muchachos. Justo que están hablando de esto, de pedir 36 pizzas. Yo tengo amigos que hacían una joda, que le decían la flota. Cuando sabían que alguno de los pibes estaba en la casa, le mandaban, llamaban también deliveries de todo tipo, remises, taxis, helado, empanadas, pizza. Te caía todo junto y de repente tenías 20 personas en la puerta puteando y a una cuadra el auto de tus amigos sentado y mirando. Nada, muy bueno el programa. Ah, a ver, ya la joda, pero... Me encantó eso. Betú, 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 corremos peligro. Allá hay una chica enfrente que tiene dos cajas de facturas. Esas dos cajas de facturas vienen para acá. Vamos a ver, está pasando, está pasando. No, sigue largo, sigue largo. Decime que sigue largo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, demonio! ¡Fuera, demonio! Ahí está. Con esos hidratos. Bien, chicos, afamos. Las ganas que tenían de que venga acá igual. Primera batalla ganada. Primera batalla ganada. Primera batalla ganada. La piba los miró como estos... ¿Sabes qué? Fue fácil, ¿eh? Fue fácil. Sí, porque no vino. ¿No les pasa que es muy difícil negarte a lo que te ves adelante, boludo? ¿Qué pasaba si venía? Bueno, contéstamelo vos el fin de semana. ¿Se puede tener amigos? Son muy, muy... Mi tía, ustedes. Mi tía es más peola, mirá lo que les digo. Amigos somos nosotros. Claro. El sábado no fue amistad. A los amigos no le comes el cuello. Claro. Amigos somos nosotros que si yo me acerco a tu cuello, después es una cara de vomitar. Después es una cara de desprecio. No, no es verdad. Es más, ¿te animás a recrear? ¿O cómo le hablarías? Así, boludo. Porque Eyal también es alto. Si lo hace conmigo, le dan ansias. La altura te queda igual. ¿Podés recrearlo con Eyal? ¿Qué? ¿Cómo le hablaste a Nachito? Sí. Pero párense, porque sentados no se lucen. Hay que poner música de boliche, ¿eh? Fuerte. Tipo... Fasine... No, ¿cómo no? Escuchá, una. London. No la dejes ir, no la dejes ir, porque, te lo digo yo, quiere... Ahí va. Eran de otra vez. ¡Woo! ¡Woo! Ahí está. Están bailando. Va. Y le querés hablar. ¡No, no! ¡No fue! No había mano. De ninguna manera. Papi, danza para mí. Papi, danza para mí. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo, Nachi? ¡Ay, no, 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 no! ¡No, reina no es! Tenés que ir al cuello a la... Mirá el video, vamos de nuevo, porque tenemos que pasarnos... Tenés que ir a la aorta, directo. Sí, ahí. Mirá, mirá. Tuki, tuki, tuki. Ataca, ataca, ataca. ¡Pum! Dos hermanos y acá. Todo acá. A ver. ¡Habla acá, a ver! ¡Vanza para mí! ¡No! ¡En ninguna manera! ¿En qué año lo grabaron, ya ves? ¿A cuál? No fue así. El tema ese de ahora. ¿Ves que no puede? No puede. ¿Ves que no puede? No puede, ¿por qué? ¿Quién estaba haciendo con el teléfono, filmando? Denís. Denís. Denís la enemiga. Primer fin de semana afuera y ya... Sí, está en un mundo nuevo. Hay que sacarle el teléfono a Denís. No, igual, bueno, no pasa nada, chicos. Estoy hablando, o sea, realmente estoy hablando con alguien. Pobre, el conejo quedó un poco más expuesto porque parece que le están mirando el culo, pero no le están mirando el culo. No parece. No, porque debe tener el celu. Para mí tiene el celu en la mano. Tiene el celu, pobre cojo. Pero, o sea, desde un cumpleaños que íbamos a ir de tu amiga Mili en un lugar, los cuatro terminaste. Gomero nos contestó. Yo tuve otro plan. Ya no sé. Fui al cine. Ah, y vos terminaste en un boliche con los gran hermanos. O sea, otro rumbo totalmente distinto al fin de semana. Y bueno, que fui al cumpleaños y después me fui un rato ahí. Qué bueno, nada. Ay, Gonza con su perrito. Gonza, tenés un perrito. Gonza es de intrusos. Sí, lo requeremos a vos. Yo también lo requiero, pero no sabía que tenías un perrito. Se va, se fue. ¿Te fuiste de intrusos? ¿Renunciaste? Ay, chicos, le hacemos como una nota al que siempre hace notas. Sí, es buena. ¿Y qué se siente dejar de ser tóxico? Que venga, claro. Vení, Gonza. Él es un amor. Ahora te vamos a agarrar vos. ¿Por qué te fuiste de intrusos? ¿Por qué te peleaste? Chitara está culo ahí al cuello. Ay, lo requiero, Gonza. ¿Cómo no me pudiste hablar al cuello, eh? Es increíble como a tus amigos. Gabriel, hice lo mismo que le hice a Nacho. Chicos. No. A mí me lo hiciste eso, lo que le hiciste a Nacho. Bueno, ¿viste? Te hablé al oído. La mía un par más del lugar. Callate, ¿qué lugar? Del lugar donde estábamos. ¿Cuándo? Una vez. ¿Estás hiciendo cualquier cosa? ¿En chapa? No, sí. Uy, con Aladín, de vuelta. No, con Aladín. Hay una rotation de... Chicos, me lo digo que es rara. Hay una rotation de... Me digo, sale como un Drácula que después se frena, ¿entendés? Es hasta ahí. Yo te creo que le hablaste ahí nada más. Pobre. Porque yo te he visto. ¿Que hago eso? Pero pará, hay algo en mi accionar que está raro entonces. Claro, o sea, a ver. Lo hago yo con Betu. Dale. Porque ustedes doy la verdad. Pará, ¿querés un mic? ¿Yo qué querés que haga? Claro. Yo di todo. Agarráte al lado. Sí. ¿No? Estoy alineada. Tirás esta. Este paso. ¿No? Tirás esta así y de pronto hay algo como de... No. Exactamente. Que el primer movimiento es de comer un cuello. No es un movimiento de hablar un cuello. Exacto. Vos estás así y de pronto, ¿viste? No importa. Exactamente, señor. Es que así fue. Y entonces el otro tiende a rotar y a decir, bueno, dale, vamos. Vamos a lo mismo. Es que si vos ves Animal Planet y ves eso, ella ataca. Ataca. Es una... Está distraído. Sí. Y dos dientes lo tenés marcado en el cuello. Yes. Por hechitara. Me mata alguien en el chat que dice, che, Nati dijo que iba a cambiar eso de salir al pedo. Tipo, recontra policía. Sí. Bueno, así que... Toma pozo. Che, póngale like al vivo. Like al vivo, 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 like al vivo. Todos esta semana, apóyennos, sin azúcar y sin... Harina. Sin harina. Sin azúcar también. Pará un poco, pará un poco. Che, pero yo qué hago, Beto, porque yo siempre almuerzo huevos, tres, con una tostada. No, la tostada la suplantás. ¿Por qué? ¿De arroz? No, te enseño y te haces un pan de brócoli. No, bueno. ¿Pan de lentejas? No, bueno. Ay, vos. No, bueno. ¿Pan de brócoli tiene gusto a brócoli? No, porque procesás el brócoli con una clara sal y lo haces en el horno. ¿Cómo es el brócoli? ¿Es rico? Chicos, yo pedí dos docenas de facturas. Yo por mí, gracias, eh. Coman ustedes. Pero no la puedo cancelar ahora. No, no, está bien, pero acá coman ustedes o déjenlo para el otro programa. ¿Quién va a comer? No, bueno, decíle que venga y vemos acá. No, no. Cancelá. No, bueno, está bien. Chorucas me gasté en las dos docenas. Cancela, cancela. Pero no se puede cancelar. Bueno. Entonces, decíle que venga. Bueno, está viniendo. De hecho, está a tres cuadras. Bueno, veo como... A Olga no entran. Pónganlo acá, yo no lo voy a tocar. Pónganlo acá. Ah, está fuerte. No, si lo ponen ahí, está fin. Es que uno arranca fuerte siempre. El día uno. El miércoles puede estar débil, pero hoy estoy fuerte. Pero no te pasa al revés. A mí dos días que ya tuve voluntad, como que me resulta en estímulo para el día tres sostenerlo. El día uno es el que más me cuesta porque arranco mañana. Igual estoy re feliz porque de cinco días me achicaron porque el viernes es el día internacional de la pizza. Tuki. Le voy a decir a mi amigo Donato, que es el que nos mande la Integlia. ¿Cómo? ¿Que venga? Para, igual el Betu Challenge lo hacemos Betu, Nati y yo. Y Al, no sé si se agarró, ustedes no pueden porque es tipo de subida comer harinas. ¿Por qué dices eso? Y Servi me hizo como diciendo yo, no me hagas esto, soy vegetariano ya, o sea, me quedan brócolis. ¿Pueden? Bueno, si no podemos comer pizza sin harina. ¿Ja? ¿Y cómo es una pizza sin harina? No sé, algo. Inventate algo de eso. Inventate con brócoli, bro. No, mi mamá, mi mamá, mi mamá que es ultra, ultra fit, tipo que le encanta todas esas cosas, hace una que es con zanahoria rallada, la masa. Es acela. Sí. Acela, acela. ¿Qué hiciste? Betu, hacemos una. No, le vamos a decir a Donato que venga con su show de pizza, que haga la de burrata con mortadela de pistacho y pesto y le vamos a decir cuál es la diferencia de la Integlia y la del molde. ¿Y eso lo vamos a comer a las 10 de la mañana? Sí. ¿Y el horario para comer? Cuando estás de vacaciones yo tomo champán. Sí. No estamos de vacaciones igual. Sí, pero no estamos de vacaciones. Pero el viernes es precarnaval. Sí, yo lo banco. Pero durante el programa no son vacaciones. Son dos horas. Es fin de largo. Sí, es fin de largo. Me acabo de enterar que acá no se trabajan los feriados. No, ni lunes ni martes. Es hermoso. Tuvimos alguna excepción alguna vez, pero en línea general en los feriados. Es hermoso. Le voy a decir a Donato entonces el día de la pizza y... Es buena onda. ¿Dona? Lo más. Lo más. Lo más. Lo más de lo más. Y es una persona que disfruta tanto de que vos comas. Yo también disfruto de que yo coma. Nos fuimos de vacaciones a visitarlo a Italia el año pasado y ya amanecías tipo 9 de la mañana. Cosas. Café recién hecho, el corneto, el biscotti, no sé cuántos dulces. Después la motoneta bajábamos al agua. Otro corneto relleno de mermelada de albaricoque. Es un corneto. El corneto es el curazán. Es algo buenísimo. Hola, Ian. Albaricoque es durazno. Albaricoque es durazno. Y después al mediodía 40 grados de calor, pero comíamos la lasaña y la pasta. Y ta, ta, ta. Y vino y burrata. Uy, qué lindo. Todo en una motito. Chao. Todo en Vespa. ¿Eso en dónde? En Tricasse, Porto. ¿Dónde Tricasse? En Tricasse en la punta del taco. Ah, me encanta. Me gusta Italia, mi cosa. Vende, Molto. ¿Está bono? Molto bono. Molto bono. Italia, no me gusta. Quiero volver a la Italia. Y aparte ellos. Sí. Camisas abiertas, todo como siempre. Torso. Brillosos como estabas vos el sábado. Mucho torso ahí en Italia. Mucho torso. Amo los italianos. Mucho jean diesel y motoneta. Ay, amo. Quiero ir a Italia ahora. Para mí es más este sonido. Ay. No, eso es otra cosa. Ven. Chao. Es otra cosa eso, me parece. Es medio la abuela italiana levantándose. Y te metés en el agua, te metés con una flota-flota sin charla a la señora. ¿Cómo te gusta la flota-flota? Amo el flota. Para mí flota-flota es el mejor invento del mundo. ¿Sí? Yo con doble flota-flota no me saca más de la vuelta. Me tomo uno así y luego la bola. Sí, flota-flota para disfrutar. Con flota-flota te vas a divertir. Flota-flota es genial. Este verano con tu flota-flota. Te vas a divertir. Flota-flota es de... ¿Mattel? Mattel. No, decía como algo así, perdón. No, no, no. 11-22-44-6542. Buen día para todos. Recibimos sus audios. Pónganle like al vivo. Vieron que salieron los... ¿Cómo se llaman? Los Apple... Los anteojitos de Apple. Apple Vision Pro. Apple Vision Pro. ¿Salieron a la venta? En Estados Unidos. Sí. Son unas... Se llaman... Serían gafas de realidad mixta. ¿Por qué? Porque vos ves la realidad, pero la ves como intervenida con ciertas cosas adelante. Dices una computadora espacial que combina contenido digital... Ve. ...y aplicaciones en tu espacio físico y te permite navegar usando los ojos, manos y voz. ¿Vos sabés como el escompu? Sí. Esto es como el... Yo he ido el ciber. Sí, no, no es tanto eso. Si vos querés mandar un mail o algo, tenés el escompu, o sea... No, es claro. Quiero saber si vos lo que te haces es ponerte la compu acá, pero cómo ves adelante para no atropellar a nadie. No, eso es lo que tiene que ahora este tipo de visión convive con la realidad. Claro. Yo sé que vos tenés la fiebre rosa y yo puedo hablar con vos tranquilo. Son las fiebre rosa, tócame, en este momento no la estoy teniendo, mirá, estoy bien de temperatura. Sos oscuro, sos bastante oscuro vos, ¿eh? Te gusta tocar. Te fuerte, lindo. Ojo porque... Te fuerte, le burro. Le gusta el contacto. Te fuerte, le burro. ¿Esto es en Argentina? Lo que veíamos recién. No, no, no. O sea, salieron en Estados Unidos, igual en algún momento va a llegar uno acá, porque alguien agarra, viaja, lo compra y viene. Ahí debe estar mambiando con algo y todo. Pero lo que está trabajando Apple ahora también es, con ejemplo, los auriculares estos que tiene gordos. Viste que vos te ponés 7 y no escuchás más. Sí. Apple, tocas un botoncito y te los abre y escuchás para que no te aísles tanto. Es que es tremendo. Tremendo. A veces está bueno igual. ¿Sabes lo que hacen esos auriculares que te anulan el sonido? ¿Sabes cómo funcionan en realidad? Creo. No digas creo. No tenés que ir con firme. No me gusta a mí. Muy segura. Yo soy muy así. Pero estoy casi segura, eso es lo peor. Que, o sea, el sonido que escucha que hay, te tira algo que logre anularlo, ¿entendés? Como sonido inverso. Uy, yo mero. Mira. No, no, no. Eso mero, perdón. Me da pena. Perdón, perdón. Pero ves que encima no estoy segura. No, no, perdón. Perdón, con seguridad. Es como que vos tenés un sonido 8, no por volumen, por el tipo de sonido, y te hace escuchar un menos 8 para que logre anularlo y vuelvas a cero, ¿me explico? O sea, te reproduce un sonido que es lo contrario a lo que está interpretando que hay afuera. Y solo puede funcionar con sonidos constantes, ¿entendés? Si de repente hay un grito, no te lo va a anular, pero sí tipo el sonido de aeropuerto, ponele. ¿Pero eso lo hace ese en particular o todos? Por lo menos los AirPods que tenés la opción de anular, que deben ser similares a los otros. Mirá, no sabía que funcionó. Me lo dijo mi hermana. Fuente, mi hermana. Y lo expliqué, Rari, pero bueno. Me deprime un poquito el cable. ¿Dónde está el cable? El chico este. ¿A dónde va el cable? Hay otro de los videos que se ve mejor el cable. Mirá, ¿ves? No, va. Ahí, ese, mirá. Es que tiene un cable. A mí también me deprime el cable. Medio old school el cable. ¿Ese es el moderno? Es como re depresión. ¿Y por qué tiene cable? ¿Puedo decir algo igual? Para mí es un montón el utilizarlo en el exterior. Para mí es un buen chiche para tenerlo en tu casa, porque podés ver películas y todo en un tamaño muy, muy grande. Pero vos querés ver la película. No entiendo bien. No, la película te da una profundidad. No es que te la tenés tragada ahí. Y entonces yo me lo pongo acá y veo el estudio y después veo una pantalla gigante por ahí. La podés ver allá, el tipo, lo ves a ellos. Esto que ves acá, ¿ves? Convive, ¿ves? Eso es lo que ves. Ahí está, ¿ves? ¿Entendés? Y te aparece y ves un coso. De hecho, si querés ponete el tráiler que sacaron. Ay, no, chicos, no me gusta a mí. Discúlpenme. Ah. Me parece horribilante. Me parece el fin de la humanidad. Y, boludo, es coso. Es fuerte, fuerte, fuerte. Es muy Black Mirror, ¿no? Sí. Chicos, es peor. Pero en algún momento tiene que pasar. Estoy repodrido de ver películas que en el 2023 o 2024 iban a haber autos sin gomas volando. Y toda esta cosa no termina de suceder nunca, chicos. O sea, yo no estoy en contra de los avances tecnológicos. Pero esta situación en la vida me parece un montón. Tal vez hoy, tal vez llegó mi primer momento de ser... Ella le estoy contenta porque vos siempre decís que con la tecnología no te da miedo y hoy te da miedo. ¿Qué te da miedo? No me da miedo. No me digas que me da miedo. Está cagado con la tecnología. Tenés miedo. Igual, perdón. 3.500 dólares no creo que sea el mundo el que lo vaya a usar, ¿no? No. A mí me alegra que sea algo caro para que no lo tenga todo el mundo. Porque yo no quiero vivir en mi error, boludo. Pero son los primeros. Yo creo que van a ir mejorando la tecnología y bajando el precio. Yo nunca en mi vida voy a usar esto. Pero imagínate vos llegar... Corte A. Nunca en mi vida lo voy a usar. Me parece horrible. A ella le creo, eh. Le creo, Nati. Cuando toma una decisión, está tomada. Imagínate el sábado. Llegás después del boliche con los tres amigos nuevos que tenés. Te pones el coso y apretás. Y te pones en una realidad también un video de YouTube de playa. ¿En dónde? ¿En mi casa? En tu casa. Después con la tele. No, no. ¿En lo que te pones los lentes? Y encima el lento individualista que lo ves vos solo. Vamos a compartir momentos con el conejo, con Denny, con Nachito. Es como cuando le hablaba a mi viejo de Spotify y te dice, me pongo un vinilo. Me pongo el vinilo entero. ¿Qué problema tengo? No, no, no. A mí algo que me parece un montón y también me parece un poco innecesario. Porque lo mismo de abrir la aplicación, no sé cómo... Ah, con las manos, ¿no? Como lo que yo veo y señalo ahí. Que no sé cómo sabe lo que estoy señalando. Hacés tiki. Bueno, eso, con el celu, me parece como ponerle una dosis ya turguísima, algo al pedo. Yo usé las gafas de realidad aumentada una vez. ¿Cuándo? Las tiene Logan, las podemos ir a usar si querés. Y son... Y son... Sin jugar, eh. Los amigos con gafas de realidad aumentadas. Sin jugar. Reina, eh. Me parece que hay otro. De chacalismo en sangre. Sí, sí, sí. Hay otro con fiebre rosa también. Muchas chicas mueren por nosotros así con gafas y todo. Que te invite a jugar con el amigo con las gafas de realidad aumentada. Hay cosas más virgas. Te puedes decir algo muy virgo que hicimos una vez, pero muy virgo, eh. Esto lo cuento y nos retiramos del sexo para siempre. Parecita. El sábado me invitaba, yo iba a jugar con vos. Yo me prendía, ¿no? Perdón. Estamos... No, no, jugué reina, eh. Te quiero escuchar hacer un ruido. Hicimos algo muy virgo y muy de pobres las dos cosas a la vez. A ver. Que es, Logan tenía un simulador de una montaña rusa, entonces nosotros le poníamos las gafas al que jugaba. Y le movíamos la silla. Y le movíamos la silla y le tirábamos a Witt. ¡Eh, reina! ¡Ey! Sin jugar, eh. No te quiero ver haciendo cara. Lo traíamos para adelante y para atrás. Le hacíamos viento. Amo. ¡Ey! ¡No lo juguese al pibre! Ahí es lo peor que escuché. Terminábamos re chivados. No, no. Nunca te he escuchado tan, tan incogible en mi vida. Es demasiado heterosexual. Es demasiado heterosexual. Es demasiado heterosexual. ¡Pero hay alguien! No voy a morir. Ah, sí. Amigo. Es más, si querés poner un simulador ahora y a ellos le mueven la silla a Nati y lo recreamos en un toque. En un segundo. Soy virgen. Para mí esto, ¿cómo se llama esta máscara? Apple Vision Pro. El Vision Pro es el paso. El siguiente paso es directamente el chip. El ojo. El chip. Para mí es el chip como haciendo doble llamar a mamá. ¿Y Beto no te parece horrible? Llamar a mamá. ¿Tribolento? ¿No te parece horrible? No. Me parece un avance. Beto, es horripilante. Te íbamos llamando a mamá todo el tiempo. No, no. Sí, dejá de llamar a tu mamá. Basta de llamarme, la reconcha de tu madre. No, me parece un avance. 11-22-44-6542, me gustaría que nos manden si esto les da miedo, les gusta, qué de la tecnología, qué cosa creen que puede pasar que ya sea un exceso y peligrosa, entre mil comillas, o si son team Betu de que está todo bien y no pasa nada. A mí me asusta, no me gusta. Yo de hecho ya pienso, saben que soy muy nostálgica del pasado, ay perdón, y ya pienso que el celular me ha cambiado la vida suficiente, para bien en parte, y también para mal, y me echan muchas las pelotas, muchas cosas, que me doy cuenta que estoy completamente atravesada por el celular y que nos cambió muy rápido la vida. Y mirá la escena que me hacen a mí porque no contesto un Whatsapp o el sábado. Bueno, tenés razón. Por de mil putas. No puede ser que se haya transformado en esto la vida. Estamos haciendo algo. ¿Todo el día? ¿Todo el día? Igual me parece lo menos grave. ¿Todo el día? Es una mierda de persona. Hasta el domingo a la noche. ¿Por qué no te levantaste el sábado? El sábado temprano me levanté. ¿Qué hora? A las 10 de la mañana. Lindo. Yo sábado y domingo los dos días me levanté temprano. No toqué el celu. Yo en el domingo también. No salimos. Si tocaste el celu. No. Obvio que sí. Mostrá. Se puede ver el uso del celular cada día. Que lo demuestre. Realmente feo que no respondas. Porque ya lo hiciste una vez. Te bajás de un plan y no avisás. Escuchame. Es poco empático con tus amigos. ¿Estuvo bien? ¿Valió la pena? ¿Estuvo bien? ¿Me respondió? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena, no? ¿Vale la pena? ¿Repitente o...? Obvio, gané. ¿Repitente? 3-1. ¿3-1? ¿Sabés qué? No hay que ganar. Metí 2 en el primer tiempo. Yo ya te escuché decir esto una vez. Y después uno a uno medio peleadito. A la tarde uno a uno me lo empató al final. Me lo empató al final ella. Yo te puedo decir una cosa. Los goles son orgasmos. Porque yo ya te escuché decir esto una vez. Sí. Y vos considerás esta idea de que es la analogía del fútbol de ganar, pero que nosotros cuando nos referíamos a ganar, cuando hacíamos la analogía originalmente... O sea, al principio sacamos tiki-tiki-tiki-tiki-gol. No, no, no. Pero eso... No. No está tan bueno, claro. Tiki-tiki-ángel capa. Impresionante, ¿eh? El Barça de Guardiola. Que vos, que yo, que sí, que no, que tú. Gol. Dos minutos de partido, Iván. Tres minutos. No, no, no. Una bronca, la piba. No es toda la analogía del fútbol. Eso es lo que yo te trato de decir. Yo le decía, ¿qué pasa? ¿Reina, estás perdiendo? Claro, no. ¿Qué pasa, Reina? ¿Estás perdiendo uno a cero ya tan rápido? Uno más se te va de mi casa, me dijo. No, hombre. Qué mala perdedora, ¿eh? No. Hay algo que comer, bueno, revisé, qué sé yo. No, no. Meto el segundo, lo mismo. No, porque cuando vos haces la... Uno a cero. No. Funciona tan así. Impresionante. Yo no consideraría que ganaste. Claro. Si el tercero me mató, me lo empata al final. Bueno, bien. Tendríamos que haber frenado antes. No, no. Qué raro, la análisis, explicales. Tendríamos que haber frenado antes, lo ganábamos 3-0 la jornada. Cuando yo te dije el otro día que había que ganar a la salida del boliche, era como irse con alguien, pero una vez que uno está ahí, ya la analogía se suspende. ¿Los goles son orgasmos? Sí. Eso lo entendimos. Gané 3-1. Y ahí hay... No. ¿Cómo? Hay que perder ese partido. Ese partido hay que perderlo. Si vos haces más goles, es que tu desempeño no fue el mejor. ¿Viste que las últimas cinco chicas no te volvieron a llamar? Sí. ¿Cinco? Más. Es porque es muy importante que en esos partidos... Que sepan perder. No, que vos los pierdas. Ah. Ellas tienen que tener más goles que vos. Ah. Como que el otro haga un gol, eso es ganar en el sexo. Viste que hay gente que se junta y hace acabar a la otra persona primero, una vez, dos veces y después... El pedo. Y arranca perdiendo. No es perder y ganar, no se mide en esa lógica. ¿Cómo lo empatás? No lo empatás, te dejas perder. Esos partidos son para perder. Qué quilombo, bro. ¿Vos ganaste? Tomalos como partidos. No, una bronca. No entiendo. Oh, mi, dale. Probalo para la próxima. Que el otro meta más goles que vos es mejor. Igual está sin foto de perfil. Claro. Es que, es que, ¿viste? ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? ¿Y la anterior? Está sin foto de perfil. Claro. Viste que está muy de moda no ponerse foto en el perfil. Sí, no se pone foto. ¿Pero tiene un color o es una...? No, no, y tiene solo tic. Si vos mandás el mensaje, ¿cuántos tics hay? Uno. Uno, claro. ¿Y la anterior? Como el gol que metió ella al fin de... En el sexo se va a aplicar mucho el lentecito. Bueno, eso sí me divertiría. Pero cuando el deepfake se puede utilizar en persona, te vas a curiar a Brad Pitt todos los días. Yo vi que ya se puede. Y ahí no le vas a tener tanta bronca a los lentes, me parece. Hay un video con que le podés cambiar la cara a la persona con la que estás. Busquenlo porque lo vi ayer. Claro, ella tenía los anteojos y estaba el novio. Y hay una aplicación que le ponés una cara, boludo. De repente estaba charlando con Troy Bolton. Como mi película preferida de la niñez de Molly Johnman con Sylvester Stallone como con Sandra Bullock. Que no sabe usar los caracoles. Que no sabe usar los caracoles y tiene los dos lentes y aparece por momentos como visiones de la persona que tenés enfrente, ¿entendés? Haciendo... La explicación es muy completa, pero tenés que ver la película. Tenés que ver la película. ¿Cómo es que hace? Como va apareciendo así en una en una. ¿Qué pasó? Perdón, volviendo a la tecnología. A ver, este es. Sí, mirá, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el novio, ¿no? Ay, el novio salí de ahí, bro. Ahí le puso uno. ¿Ah? Y sí, déjalo ahí. Favo, ¿sabés qué? No, chico, prefiero me como el maniquí. Oh, y ahí se quedó. Se quedó con Zach. Zach aguanta, ¿eh? Y entendés que se ve con... O sea, es una locura. Pará, pará, pará. Ella tiene otros lentes ahí puestos encima que no son los de Mac. No, sí, sí. Capaz entonces está editado. Capaz está editado el video. No, porque ya hay otros. No sé, ya están los de Google que habían salido hace un par de años que medio que no lo compró nadie, pero capaz que son esos. No sé. Pero esta interfaz es la de Mac. ¿Cuál es el que tiene puesto ahí? Porque cuando se mira al espejo no es. No, no, no. No sé si es una edición porque la interfaz es la de Mac. Ah. Igual capaz que está editado, pero digo, qué loco eso. Capaz que le edita la cara a ella. Bueno. Tanto. O puede ser una aplicación, no sé. Yo pierdo se ven sin los anteojos. Claro, cuando te ves al espejo con los lentes puestos. Pero ella tiene los anteojos puestos. Claro, pero son anteojos comunes, medio comunes en el espejo. Sí, se ven comunes. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Tenemos audio, vamos a escuchar. A ver, hola. A ver, la tecnología es como todas las cuestiones capitalistas. ¿A dónde está orientado? O sea, mejorar la cantidad de vida de las personas. Sí. O sea, el entretenimiento. O a venderte un producto y que vos te vuelvas adicto y comer más productos y más productos. Sí, la amiga. A ver, duren menos los productos para que se rompan y vos compras de más. Ahí me parece que está el problema. Y después, bueno, hay algo más conspiranoico que te dicen que es para dominar, que bueno. También. Se va. Se va de tema. El dominio mundial se acerca. Cantan la música. Ay, me da miedo. Un cocinero, también Betular, podrá salvarlo. Pero esa semana justo estaba libre de harinas. Tenía un mal humor tremendo. Por lo cual, no hizo nada para salvar la humanidad. Pero entonces, el fin de esto es Terminator. No sé, pero esa música me asustó y me puso triste. ¿Qué? Sí, sí, sí. La Unión Soviética. No, pero conceptualmente... No. ¿Cómo que tristes? El sonido de la liberación de los pueblos. Pero me da como a fin del mundo. ¿Qué es lo que te pone triste de percibir cómo se derrumba el sistema capitalista a nuestro paso? Ey. ¿Qué es lo que te pone triste de que el mundo que dejamos atrás es este? Ay, me siento Anastasia Romanova con esta. Corría en año 1951. Amo. Es buenísimo. Esto es poder. Esta música me la pongo en casa ahora para pasar la aspiradora cuando llegue. Anastasia no era Anastasia Romanova al final. ¿Qué? Stalin va a revivir de la tumba para suicidarse. ¿Cómo que no era? Anastasia Romanova no era Anastasia Romanova al final. ¿Quién era? Era una señora loca. Sí, era, nene. ¿No viste la película de Disney? No, pero... Sí, en la de Disney no hacen el ADN. No, la mataron también. Ah, bueno, Anastasia Romanova de verdad sí. Los mataron a todos. Y de cuatro años. Claro, los mataron a todos. Ah, Anastasia no la mataron, claro. Anastasia no era, era una farsante. Uy, poné la música para polemizar esto. Pero, pero... No es que es la familia de Nicolai Romanova. ¡Eh! Es pasiva. Es una vieja que dice, soy Anastasia. Es pasiva. Es tipo, no sos Anastasia. No era. Claro, porque... La que flashea que es. Porque cuando derrocan al último zar, matan a toda la familia, encuentran los cuerpos de todas sus hijas, menos el de Anastasia. Los bolcheviques, ¿no? Entra Lenin en una carretilla y... Entra Lenin llevado en una carretilla y... Pero Anastasia no la mataron, estaba en un orfanato. No, no, no. ¿Y no sabía que era Anastasia? No, esa es la historia de la señora loca. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. No, mataron al nenito, al príncipe también, porque tenía unos problemas. Y ahí entra en acción Rasputin. Ah, Rasputin. Lo boletean también a Rasputin. Se cargan a varios. Rasputin dice, stop. Y no, ¡pam! Rasputin hace un pacto con el diablo. No, hay un momento. ¿Qué historia tienen, chicos? Hay un capítulo de The Crown muy interesante que la reina Isabel toma partido por el tema de que la casa, los rusos donde mataron a Nicolás. Sí. Y todos esos la habían demolido y todo y se enoja la reina de Inglaterra, porque eran medios parientes. Ay, me encanta. Hay pelis de Anastasia, además, la que vi de Disney. Sí, hay una serie. Bien boleteados todos. Hay una serie en Netflix que es docu-serie, que tiene momentos, que cuenta toda la historia de los romanos. Fan. Bien boleteados todos. Exacto. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. O los últimos Zares. El último Zare o los... Me parece que los últimos Zares. ¿Trajo medialunas, eh? No se la había empezado. Bueno. Basta con las medialunas. Betus y ahí empezaste sin harinas. No, es un perro. Un perro, no una medialuna. No es una factura gigante. No es una harina gigante. Es un perrito. Me parecía un vigilante con pastelero y membrillo, eh. Poseído por todo el sur, eh. Miraba facturas por todos. Ay, pobrecito. Estamos hablando de una hora sin harina. Sí, sí, sí. Imagínate, tres días. Un perro. ¿Eso es una factura? Eso es dulce de leche. No, no es un perro blanco y marrón. Es un ovejero alemán. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. A ver, vamos a escuchar un audio. Esto es muy Black Mirror. El otro día también salió una nueva tecnología que vos podés simular un familiar muerto. Y eso también es un episodio de Black Mirror. Con inteligencia artificial. Estamos en el futuro, chicos. La inteligencia artificial replica lo que es hablar con un familiar muerto. Ay, no, 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 no. Pero en el capítulo de Black Mirror no es con, o sea, todo como te escriben o era la voz también. En el capítulo de Black Mirror te manda una especie de gelatina que se convierte en el cuerpo idéntico de la persona que murió. Y con toda la información que había en la nube, los mails, los chats, los teléfonos, lo que hay WhatsApp. Le pone la personalidad. Le pone la personalidad. Pero lo más interesante de ese capítulo. Ay, boludo, me da impresión. Ay, no, no. Me da un día de mañana tengo novia y me doy cuenta que mi novia es un robot. Una gelatina con personalidad. Que la programó en realidad mi mamá para que yo no esté más solo. Ese capítulo da la pauta. Me relojaría yo con mi mamá. ¿Qué les parece malo? A mí me parece peor hablar con alguien muerto. Claro. Me da peor. Me da pena. Y a la vez digo, bueno, porque no es real. Para mí ese capítulo. Podría hablar con mi abuelo, pero no es mi abuelo. Ese capítulo dice algo muy lindo de lo que es replicar y por qué ella colapsa con el robot. Y es que ella termina colapsando porque el robot siempre le dice que sí. Ay, no, no. Y nunca se pelean. A todo lo que ella le dice, le dice, no, él no hacía esto. Y le dice, ah, bueno, lo voy a incorporar. No, él no quería esto. Y le dice, ah, bueno, bueno, lo tengo en cuenta. No, él no me decía así. Ah, bueno, bueno. Y ella dice, no quiero que me digas todo bueno. Quiero que alguna vez me digas que no. Pero soy un robot, bro. Claro, pero eso, por eso nunca puede emular a la persona. Porque en el fondo la persona siempre tiene un deseo. Y el robot no tenía deseos. Igual que impresión, pero a la vez digo, ¿por qué? Si yo pudiera cada tanto hablar con mi abuelo, me parece algo que no me gusta. Es lindo, pero en realidad no es mi abuelo. Es una máquina. Es un robot, es un robot. O sea, me da pena. Vos en algo posapocalíptico, que ganes las máquinas, vos serías la rebelión. Sí. Claro. Yo empiezo una rebelión. ¿Vos también? ¿Eh? ¿Vos también estarías del lado de fuera máquinas? Yo siempre las traté muy bien. Vos estarías del lado. Lamento haber fajado a la Play 1. Ya se lo dije. Lamento haber fajado a la Play 1, pero era la forma en la que andaba a veces, ¿viste? Siento que puede llegar a venir una Play 1 evolucionada. Decir, ven, funciona tú ahora. Y sacudirme, ponerme al revés, apoyarme al revés contra una pared. Te lo mereces, la venganza. Vos no leías los CDs. Explicarle. ¿Por qué la golpeaste? Eso es maltrato. Y me estaba dando palmadas en la cola. Me gusta la venganza de la Play 1. Me encanta. Aparte fue abandonada. Aparte con los cables. Claro. Y el Nintendo 64 ahí abriéndote los cantos y soplándote. Pero pará. Era si yo no soplaba el cartucho, vos no lo leías. Él diciendo, abre los cantos. Me gusta la venganza de aquellos. ¿Se entienden mis miedos? Yo lo que digo. Obvio. Yo lo estoy dilirando. No, son como muy gráficos. Es muy difícil no entenderlos. ¿Es eso? Y dejas muy poco espacio para que no se entienda. Ok. Es como que es muy explícito. Muy 100% explícito. Las manos del Nintendo 64 son los joysticks. ¿Te acordás que eran como triples? Y son así. Te abre. Y te dice, te gusta lo que te hago. Eso es maltrato. Claro. Bueno. No creo que pase, Walomis. Tranca. Lo bueno es que si viene la revancha de la Play 2, todos nos hacemos religiosos. ¿Por qué? Y porque en el Play 2 rezabas porque arranca, ¿viste? Te agarrabas las manos. No, no, pero no fue. Bueno, sí, fue eso. Bueno. Fue una búsqueda, pero no era tan humor. No era tan humor. No era tan humor. Pero nunca es tan humor. No, no era un chiste. Nunca. Era un concepto. Pero viste que vos en la Play 2, el momento que cargaba, te entregabas a Dios. Había un momento en donde o entraba o no entraba, que era cuando aparecía la palabra PlayStation 2. Exacto. Mira que había entrado. Que había entrado. Primero hacía toda la cosa mística. Y de cosas flotando que en ese momento era como, what the fuck. Igual, qué loco que ahora la tecnología ya no tiene esos, cada vez menos, esas cosas tan azarosas de quizás no anda, quizás anda. ¿Viste? Como que las cosas andan. Yo como en la Play 2 no tengo recuerdo de depender 100% del azar del momento. Sí, sí, sí. ¿A qué jugabas? ¿Al fútbol? Escuchá. Ay, eso. Y te aparecía tal vez la cosita roja. Estos momentos de silencio eran todo. Este momento. Y después te hay que hacer. ¿Qué hace? Que entró. Yo tengo un recuerdo similar, pero yo jugaba con una... Ahí está. ¿Eso es que entró? Entró. Bien. Entró. Entró. Bien. 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 Y después no le pasaba que tenían algunos juegos que también eran... Este a veces no entra. Como juegos puntuales que a veces no andaban. Era cuando ya estaba el CD, ¿no? Era eso lo que definía. Lo que pasa es que teníamos chipeadísima la máquina y todo truchísimo. Yo iba a Club Taco a comprar 6 por mil pesos. Les hago una consulta que yo me enteré ahora. Sí. Ustedes hacían... Yo no tuve Play 1, tuve Nintendo 64. Todo el chip para los discos copiados, todo. Pero ahora se ve que hay gente ahora con Play 1 que pone el disco original, después que pasa el logo... Sí, después que pasa el logo, cambia por un trucho. Pone cualquier disco y levanta cualquier... Y no hace falta chipear. ¿Qué es chipear? Hablen en español, bro. Es ponerle un chip adentro diferente para que lea cualquier disco, ya sea de otra sección... Me acuerdo que mi papá me había comprado... Yo tenía la Dreamcast, se llamaba. Uy, Sega Dreamcast, buenísimo. Y mi papá me había comprado un CD, que no me acuerdo cómo se llamaba. Va, un CD no, no sé cómo se llama. Que era para cuando era trucho el juego. Y yo ponía primero ese... El Game Shark. No se llamaba así, pero tenía un nombre que seguramente mi hermana se va a acordar con D, creo que era. Yo ponía ese y después ese ponía como una pantalla y ahí yo podía poner mi juego trucho y andaba. Claro. Y ese era chipearlo, lo chipeé. Eso es ilegal y eso fundió a Sega entero. Eso dejó a 3.000 familias sin comer. Bueno. Yo recibí la Play 2 de mi primo menor, porque obviamente que el socialismo no compraba Play 2. O sea, que un primo más chico mío me hizo heredar una PlayStation. ¿Cómo no logra tu estima eso? Que tu primo más chico... La tecnología ha llegado a los de los multas. Porque el primo más chico recibió una PlayStation más nueva. Claro. Entonces yo recibí la PlayStation vieja de mi primo menor. Voy a decir algo peor. Yo soy de la era del Family Game. No sé lo que es. Sí, ¿qué dicen ustedes? Tienen 12 años. Bueno, de tu hermano. Por mi hermano más grande. ¿Qué es la de Family Games? Es uno que venía con cartuchos, color medio crema con bordeaux. Y jugamos al Tetris, al Prince of Persia. ¿Viste que un chico ganó el Tetris? Sí, que lo descifró. Lo descifró. Y después, un papá Noel me trajo el... ¿Cómo se llama? El Game Boy. Ese. El Game Boy. El Game Boy. El Game Boy. El Game Boy. ¿Qué dijiste? El Game Boy. Con unos cartuchitos... No, no. No era el Game Boy. Yo soy Game Boy. Con unos cartuchitos hermosos que se iban poniendo atrás. Sí. Hermoso. Hermoso. 11-22-44-6542. Audio Ver. Hola. Hola, monedas. Hola. Hola, Beto. ¿Cómo estás? Te amo. Yo también. Yo, chicos, post o no, tampoco estoy de acuerdo. Me parece que es un montón. Siento que habla mucho de la disconformidad en lo social. O sea, ¿a dónde más vamos a llegar? Me parece un montón. Y me da mucha tristeza y al mismo tiempo miedo. A mí también. Por eso. Me parece un montón. Y siento que el poder que tiene Apple o este tipo sobre la sociedad es una locura. Y si lo damos, no sabemos dónde puede llegar. Y el miedo que está detrás de esto es que puedan ver todo lo que ven tus ojos. ¿Entendés? Que puedan monitorear todo lo que ven tus ojos, en definitiva. Yo un poco de eso siento que ya está, ¿no? Puedes decir que no. Yo siento que eso ya está. Y la verdad que a mí nunca me agarró demasiada paranoia con el tema de me están espiando. A mí tampoco. Yo no tengo nada que ocultar en mi vida, en general. No, yo no tengo esa postura. ¿Sabes lo que hice este sábado? Claro. Te iba a preguntar justo eso. No, no es que me preocupa que me lean las conversaciones, que vean en qué ando. A mí no me gusta la idea de que me lean, pero estoy un poco entregado. Si eso después me lleva a votar mal, bueno, puede ser. Es que te leen igual. Claro. Yo no sé. Ya está. Yo realmente estoy entregado. Ya está. ¿Cuántas herramientas de seguridad podés tener? Como que tenés que ser muy paranoico para poder frenar todas las cosas que tienen acceso. No, tenés que andar con un Nokia 1100. Claro. Una vez que ya entrás en internet, tu computadora está conectada, tu teléfono está conectado, ya fue. Ya fue. Che, igual me sorprende mucho, de verdad, cómo cambiamos, estábamos hablando de la Play 1. Sí. Nosotros que hayamos vivido eso, Family. Que en realidad Family, ¿sabías que es una copia? Es un invento argentino. ¿Y el Family Game? Sí. No. ¿En serio? Es una imitación del primer Nintendo y otra consola más de esa época. El tipo un poco de Atari mezclado en una sola consola argentina, pa. Tremendo, no sabía. Family Game. Terrible. No es que vas a Estados Unidos y decís, hey, ¿tienes una Family Game, man? Yeah, tengo aquí. Y te la dan. No. No la tiene. Yeah, baby. ¿Sabés qué? ¿Qué llega? ¿Una manzana? Muy bien. Es una manzana. Muy bien la manzana. No es harina. No es harina. ¿Son dos facturas? No. ¿Dos facturas? ¿Son las dos piernas de la chica? ¿Son las piernas de la chica? ¿Son dos empanadas de jamón y queso o no? No, no. Son 100% las piernas. La chica que viene en short. Estoy desesperado. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Una hora y diez. Por favor. Hay un video de tu novia, robot Homero. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llama? Lo hemos conseguido. A ver. Hemos conseguido un material. Acá lo tenés. Kenia. Uy. Qué buen vestido. Nobot. Una robot con inteligencia artificial hecha en China. Uy, ¿qué? Uy, qué, qué. Está blandengue. Qué gomi. ¿Qué opinás? Uy. Que sos un depravado con un montón de guita, opino. ¿Cómo funciona? Que sos un pervertido con una cantidad de guita tremenda. La tocó y saludó. Como buen pervertido, ¿no? Es muy deguitudo ser pervertido. ¿Pero cómo funciona? Y porque podés. Tenés opciones. Sí, va a probar. Porque te aburre el mundo. Porque te aburrió el mundo. Pero ¿cómo funciona esa? Es simplemente una... No, no sabemos qué hace. Igual para mí, nosotros lo vemos como algo muy lejano. Todos tus miedos y todo. Para mí hay una parte del mundo, que es toda la parte de China, Japón, Corea, que esto es muy normal y existe. ¿Vos decís? Totalmente. ¿Qué de todo? Todo. Todo el avance de la tecnología para no relacionarse y estar con uno mismo. Ya existen en una parte. Para mí es re... Bueno, el avance de la tecnología también pasa por este lado, ¿no? Por de pronto generar gomas o fabricar algunos muñecos. Sí. Hay unas muñecas inflables, sexuales, que no son inflables, que se venden mucho en Japón. Y que vos te la hiciste traer. Que me dijo. Que vos te la hiciste traer. Y que tienen como una textura medio... De piel. De imitar el cuerpo humano, ¿entendés? ¿Pero se mueven o solamente tienen la boca abierta? No, no. ¿Cómo? La verdad que no lo sé bien. No sé bien, pero sí tengo entendido. Sí vi... ¿Por qué era como la caja que tenías el otro día acá esperando? ¿Cómo? Que decía Homero Petit Nato. Sí. Hay algunas que es muy feo porque es solo una parte del cuerpo. Como decís, es solo unas tetas o solo un culo. Eso ya es más... Pero con forma, con tipo textura de piel de verdad. Claro. Ah, tipo de nalga. Sí, sí, sí. Ay, qué impresioncita. Hay algo perverso en general en toda la sociedad, me parece, en ponerle como forma humana a los robots, ¿no? Porque podríamos tener robots dando vueltas y haciendo todo lo que quieren que hagan los robots, pero no hace falta que tengan la cara humana. Sí, o sea, a ver, en la función justamente de una muñeca inflable, la gracia es que tenga forma humana. Pero entiendo lo que decís, Rami, de los tipos de robots como esos que te ayudan a hacer cosas, ¿por qué tienen cuerpito humano? Podrían ser tipo cuadrados, simplemente que cumplan esa función. Porque para mí las personas siempre humanizan todo. Sí, tipo cuando humanizás a un extraterrestre que te lo imaginás que tiene dos brazos y dos piernas, capaz es vida en otro planeta, es tipo un punto. No, o cuando estés buscando a Nemo, que la sociedad de los peces es idéntica a la de los humanos. Como que todo tiene dinámicas humanas. Y maneras de vincularse y todo, y lo pensás todo en modo humano, obvio. Hay algo que me parece que nos enerva un poco más del robot con forma humana que del robot con forma de robot. ¿Qué es? No sé. Que te da más miedo también. El robot que es como un lavarropa gigante es como simpático. El que se mueve como un humano, no. Y te asusta más. Labura bien. Funciona bien. Es como la película esa short robot, la... Buenarda. Que lo único que recuerdo es a Will Smith bañándose. Es un robot. Se baña. Se baña en todas las pelis. En todas las pelis se baña y hace flexiones, ¿viste? Sí. Short robot, ¿cómo se llama? La que sacaba el mundo y también te persiguen los que te muerden. Soy leyenda. Soy leyenda. Es como lo que tienen que tener todas las películas de Estados Unidos que dicen que tiene que tener la bandera en un momento. ¿Qué sé yo? ¿Está cancelado Will Smith? La ducha. ¿Ya no labura más? ¿Por la cachetada? ¡Qué idea! Para mí cada vez que pasa es mejor. Sí, pero para mí no labura más. Está cancelado. ¡Qué pedo! Ya fue cancelar. Mirá. A ver. ¿Tengo que tener más películas? De cancelado o aplaudido. El regreso de Will Smith. Sí sabemos que a los Oscars no puede ir. Ah, está vedado por el tema de la cachetada. Claro. A la ceremonia no puede ir. Que poco duró. Lo primero que me parece es de cancelado o aplaudido. El regreso de Will Smith. Igual su mujer el otro día agradeció y dijo que esa cachetada que le dio al humorista ahora la siente bien a ella que haya pasado. Sí. ¿Cómo? Igual la hija de puta lo dejó después. Ella lo dejó a él. Una hija de puta. Pero ella tenía como una... Era una pareja abierta. Ella lo había corneado fuerte. Sí. En teoría era pareja abierta. Con el rapero. Con el rapero. ¿Es que te viene a cachetear? Chumiamo, chumiamo. Sin saber. ¿Cómo se llama ella? Ella es la de Matrix. ¡No! Sí. Ella trabaja en Matrix en dos películas de Matrix. Ah, ¿haciendo qué? La petonisa. ¿De panadero? No, ella está en la rebelión abajo. Shada Pinkett. Yo no tengo ni idea. Sí, bueno, pero un personaje random, digo. ¿Un personaje random? No es Trinity. ¡No! Es irrespetuoso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Trinity no. La cachetada había sido porque el chabón... Hizo un chiste con el pelo de ella. Y era una enfermedad que tenía ella. Tiene alopecia. Sí, entonces... Ey, saltó para el carajo, Will Smith. Encima primero se está medio riendo. Claro. Como medio loki loki. Arranca riéndose y para mí ella lo caga pedos. Y ahí el reaccion... Y pues si ves el video, el chabón no hace el chiste, Will Smith se ríe y ella está con una cara de bojete terrible, cortea, le da una cachetada. No se debe hacer, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué de todo? ¿Cuántas horas vamos sin harinas? No sé. Una y media. Una hora y cuarto. Capitán, ¿cuánto vamos? Pero esto es lo mismo que ha en todos los programas. No, porque acá algo se cae de harina siempre. No, está solo mentalizado. Llegaron dos facturas. Ahí lleva una bola de frailio, ¿no? No, eso es un señor. No, eso es un señor. Es una persona. Es una pelada. Es una persona de vino a ver. Imposible esto. Amigos, va a charlar con nosotros en este momento alguien que no viene hace mucho. Lo tenemos olvidado. Mi ex. Gastón Edul. Ah. Gastón Edul. Mi ex. Yo salía con él, Betú. ¿A dónde va Gastón? ¿Cómo huele de la República? ¿Cómo huele de la República? Ah, el tipo que mejor huele de la República. ¿Viste bien huele mi ex, Betú? Ah, tiene una de perro. Betú, ¿viste que huele bien mi ex? Muy bien. Impresional. Hola, Edul. Hola, Edul. Hola, Edul. Hola, perdida. ¿Todo bien? Hola, chicos. Hola, perdida. Soy yo. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Hola, eh. Gastón. Ah, vuelto, Gastón. He vuelto. Están todos bronceados. ¿Vos? ¿Dónde estabas que nos abandonaste tanto? Estuve en Mar del Plata un par de días trabajando. ¿Saliste de joda? O la mitad del día. Es imposible no salir a Mar del Plata. ¿Fuiste a Bruto? Sí. ¿Él estuvo con Aladín también? No. No, no, no estaba en la noche de Aladín. No, no estuve, no estuve, no estuve. La noche que salimos con Homérito Chávez. Pero intercambiamos un par mensajes en Mar del Plata, ¿te acuerdas o no? ¿O no te acuerdas? ¿Te recambiamos? ¿Ahora? Cuando estuve en Mar del Plata, ¿no te acuerdas? No lo podés tratar así solo porque te acuerdas. ¿Cómo está Chitara, eh? Está Chitara. Es Pac-Man. ¿Cómo arrancó 20-24? ¿Cómo está Pac-Man todos los fantasmitas, todos los colores que quiere comer? No se acordaba ahí. Yo le invité a él, a Aladín. Pero no le quedó a nadie por invitar. Hay un after, ¿querés venir? Ay, hubiese pagado por ver a duro en ese after. ¿A qué hora fue eso? 3.27. 3.27 de la mañana. Hay un after, ¿querés venir? Sí, avistame y pasó un rato. Ah, ¿te contestaste? Sí, le contesté por respeto, obviamente, sí. ¿Qué por respeto? Pero bueno, después no se dio. Y me busciste, te extraño. ¿Eh? Está bien, claro. Una peor que la otra. Y le pasé la ubicación y me mandó que estaba en bruto. ¿Ves? Siempre atrás de qué. Buen lugar. ¿De qué? ¿Qué estás buscando ahí? Buen lugar. Estamos en un after, nosotros bailando, cantando que soy Aladín. Otra onda y vos te vas a hacer boliche. Este año reafirmé que Mar del Plata está en el top 3 de ciudades de Argentina por escándalo. Totalmente. Técnicamente. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Mar del Plata está en el lugar que se merece y que nunca se tendría que haber ido. Sí. Amo Mar del Plata. Amo Mar del Plata. Es nuestro Mónaco. Yo me enamoré este año de Mar del Plata. Muy pro Mar del Plata. Muy pro Mar del Plata. No la conocía tanto. La conocía como más del teatro de revista, de esas cosas. Fui un fin de semana, me parece increíble. Me parece en serio top 10 del mundo. Sí, sí, sí. Yo tengo una teoría de por qué le gana mucho a ciudades que capaz que estéticamente son mejores. ¿Por qué? Porque tiene oferta para hacer lo que quieras cuando quieras. Sí. Querés almorzar, tenés buenos lugares. Playa, playa. After, after. Boliche, teatro, familiar, chapaz, malal, lío, kilómetro. Todo. Tiene absolutamente todo. Banco Mar del Plata. Cultura Under. También tiene una cultura Under muy buena. Tipo, muy buenos músicos. Aladín. O sea, si querés ir para el otro lado. Aladín. Aladín. Tenés comedia musical, de repente, en un after ahí. No, no, muy bien. Aladín. Aladín. Mucho Aladín también. En ley, guachita. Ay, mucho. De chapa para allá, mucho. Mucho caifa y mimoso. Sí, también. Bueno, me pasó a mí por eso. Eso porque sos vos. No cualquiera. No, pero tampoco. Como todos son un lion con este tipo de corretas melenas. El chapaz malal está de moda, pero no se puede caminar. Y antes era re tranquilo. Sí, viste, eso está pasando un poco. Y la gente de ahí está medio las puteadas. Los surfers. Y la gente que iba a chapa y le gustaba chapa porque era tranquilo y ahora está como de repente tiene muchas fiestas. ¿Y qué hay después de chapa? Porque se va corriendo. Acantilados, ¿eh? Acantilados y después Miramar. Claro, directamente. No, pero acantilados no es antes. No, no. Pasando un poquito más. Y después. Sí, los acantilados. Para mí es el mar al sur de Mar del Plata, acantilados. Pero para mí es pasando chapa. Acantilados como son en Mar del Plata, para mí queda el sur y después más. A mí me dijeron que a la gente de acantilados le molesta que le digas que es Chapad Malal. Que es acantilados. Que es una subdivisión, son separatistas. Ah, no quieren ser chapa. No, no, son de acantilados. Gastón, ¿qué pasó en el mundo del deporte? Porque acá uno venía y nosotros estábamos recontra pelotas. Pasó de todo. Tengo un millón de cosas para contar. Me interesa. Ustedes eligen. Está, arrancó el torneo argentino. Termina el mercado de pases que, por ejemplo, para River fue bravo el mercado de pases y se habló mucho. ¿Cabar y llega a Boca al final o...? Tremendo. Ese es el tema de la semana. Cavani. ¿Se cayó el pase o...? Tres goles en 18 partidos. No puede hacer goles Cavani. Es increíble porque es la figura del fútbol argentino. Y ya... Porque un par de partidos puede ser una racha. Pero lo que le pasó el otro día, por ejemplo, con Sarmiento, para el que no vio el partido, Boca está ganando 1-0. Cavani tuvo cuatro mano a mano. Sí. Lo cerró y después Sarmiento le terminó empatando el partido. Y no juega ahora porque tiene una lesión muscular. Sí, que no es un desgarro. ¿Juega hoy Boca? Juega. ¿A qué hora? Exactamente. A las 7 de la tarde, si no me equivoco. Bien. 7 de la tarde. Boca. Digo lo siguiente. El tema Cavani es bravo porque él ya venía con una inactividad en Valencia o no había hecho tantos goles y ahora esto se reafirma en Boca. Para mí, yo sigo creyendo en el jugador que es Cavani. ¿Que ya los va a hacer? Es que no hay otra. No puede ser. Si nosotros lo vimos hacer goles de todas las maneras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no los hizo, bro? Primero, demuestra. ¿O sea, hay mala suerte? No, a mitad, a mitad. ¿No machea bien con sus compañeros? No, no, hay mala suerte, pero hay malas decisiones también. Por ejemplo, la gente se acuerda del mano a mano que tuvo Cavani en la final de la Copa Libertadores que en vez de patear o seguir para adelante dio el paso atrás. Eso es falta de confianza del tipo. Cavani es el séptimo goleador en actividad en el mundo. Es decir, de los jugadores que están jugando, es el séptimo jugador que más goles hizo. Es decir, no podemos hablar de un jugador que no le da para jugar al jugador argentino. Igual para mí, esto que sí es falta de confianza también es como un círculo, ¿viste? O sea, como que se va retroalimentando. Esto es como la vida, ¿viste? Que a veces te sale una, dos o tres y ya decís, bueno, me salen todas. Y cuando no te salen, te dejan de salir. La que le erra la pelota es terrible. ¿Va el psicólogo? Esa fue la última. Porque esa... Ese tema está buenísimo. Muchos clubes tienen psicólogos deportivos. Boca tiene un psicólogo deportivo, no sé si va a Cavani. ¿Sabés quién habló de eso? Digo Martínez, ¿se acuerdan que se hizo viral? Sí. Que decía que él iba al psicólogo, hablaba con su psicóloga todo el tiempo en la previa de los partidos. Sí, sí. Pero no es que no hace... Igual los psicólogos de los clubes, un día me contaron una historia mala de eso. Bueno, hay un tema. Que son buchones. ¿Sí? Sí. Que vos vas al psicólogo que te pone el club y le decís, así me equivoco, ¿no? Pero capaz que tenés un tema con el técnico, no sé qué. Y después va y le cuenta el técnico al presidente y todo. En realidad se genera una desconfianza con los psicólogos deportivos porque dicen que rompen el secreto profesional o están bajo la estructura de un equipo. Entonces, si tiene un problema que le parece grave al psicólogo que alguien tiene que saberlo, lo cuenta. Es subjetivo, que es grave. Igual pará. Bueno, pues iba a contar al psicólogo, el chip Ibarijo me robó la cadenita y sin mi cadenita yo no puedo meter goles. O qué sé yo, el chip Ibarijo me robó el reloj, entonces no puedo ver la hora para levantarme. O el chip Ibarijo me robó los cordones, entonces no puedo... ¿Existe alguien que se llama el chip Ibarijo? El chip Ibarijo me robó en general. No podés ir a decirlo. Porque va a contarle al chip Ibarijo. Hoy está en Boca el chip Ibarijo, amigo de Román y aparte... Un grande. Sí, se jugó en Boca independiente. Bueno, ese es el tema Cavani. Quiero hacer un parate con algo que pasó ayer, que pasó medio desapercibido por el domingo y porque la FIFA tampoco lo comunicó muy bien. Y es que ya están las sedes, el día, la hora y el lugar del primer partido de la Copa del Mundo 2026, la que Argentina va a defender por ser vigente campeón. Y la final. El primer partido vuelve al estadio donde Argentina había sido campeón por última vez antes de ser campeón en Catar, que es el Estadio Azteca donde Diego hace gol a los ingleses y donde levanta la Copa del Mundo, que está la foto que señala la bandera de Catar. El 11 de junio 2026, Estadio Azteca de México. Espectacular. ¿Ese es el primer partido? ¿Y juega Argentina? No, no, eso no está claro todavía. ¿Qué juega Argentina? Que vuelva a ser junio. Gastón, hace algo. Para mí esto es extraoficial. Yo creo que Argentina va directamente a la fase de Estados Unidos porque vieron que es México-Canadá-Estados Unidos. Y México va a jugar en México, Canadá-Canadá, algunos equipos en los dos países y el resto en Estados Unidos. ¿Y vos decís que Argentina solo va a jugar en Estados Unidos? Yo creo que Argentina es en Estados Unidos. Por una cuestión comercial y de logística. Para que no esté tan lejos. Y para que no viaje tanto. Y porque Lionel es dueño de Estados Unidos ahora. Claro, porque va a vender entrada. ¿Y la final en qué ciudad es? A ver si alguien la sabe. Lo dijeron recién. La final en el mundo. New Jersey. Muy bien. En el MetLife. ¿Mira? En el MetLife. En el MetLife de New Jersey en Nueva York. Oíme, vamos a jugar en Miami. O sea, nosotros deberíamos jugar en Miami. Mínimo tres, cuatro partidos. Bueno, Miami es sede. Sí. Como el Mundial, a ver, la Copa América que va a ser en nada en junio, ahora es un spoiler de lo que va a ser el Mundial. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque encima es en Estados Unidos. Porque son los mismos estadios, son los mismos lugares. ¿Qué te parece una pavada, Gastón? ¿Por qué hicieron eso? ¿No te gusta? Me molesta, como vamos a otro lugar. ¿Eh? Pero está bueno. Para mí a Argentina le conviene, aparte de jugar en los mismos estadios que va a jugar en el Mundial. Pero bueno, eso es lo que pasó ayer y quedó confirmado. Está bueno poner tres países, ¿no? No es como súper incómodo. Re lejos, bro. Sí, pero cómodo, re molesto. ¿Se llega a armar el quilombito mundial si hay tanto lugar? Encima ya Estados Unidos solo es gigante. Y le sumás dos países más. ¿No hay un país que ponga la furia porque no le dan todo a ellos y pierde un montón de ganancias? Bueno, cambió ahora la FIFA y de hecho fue muy criticada por esto porque siempre era el Mundial en un país. No sé, México 86, Argentina 78. Sí, muchísima plata. Por eso. Italia 90. Y ahora FIFA lo que dice es que al dividir el Mundial en muchos países se genera más plata y más tránsito de turistas y demás. Y este Mundial no es nada. El 2030 es un engendro, es decir, es multicontinental. Es Argentina, Paraguay y Uruguay, un partido por cada país y el resto del país, del resto del Mundial se va a África, Marruecos y a Europa, Portugal y España. Nada bueno. ¿África al continente entero? Globalizado. Marruecos. Ah, Marruecos. Marruecos, España, Portugal, Argentina. Qué raro, Gastón. Uruguay. Un quilombo de clima. Verga. Sí, ¿qué pones en la valija, no? Escuchá, ¿sabes lo que decían los europeos? Pero cómo, si a mí me toca en el grupo Argentina y tengo que debutar en Estadio Monumental y después tengo que ir a Portugal, en junio es invierno en Argentina y después paso al verano. Tengo que llevar la valija con de todo. Y para mí tampoco es una buena noticia para ustedes porque no los van a mandar a todos lados. Antes era más fácil, te mandaban a un solo país. Para mí, lo que yo creo, por ejemplo, que va a pasar, imagino yo, Argentina juega acá, por ejemplo, yo cubro el partido inaugural que es el Monumental y automáticamente esa noche fue el partido para allá. Ay, no, vas a viajar. Sí, sí, sí. Pero Gastón, en el 2030 capaz te dedicás a otra cosa. No, vos sos un padre de familia, ya tenés unos natutitos ahí corriendo por la casa. ¿Cuántos años tenés vos? 28. 28. Para mí, mi sueño es, más allá de lo que haga, cubrir mundiales. Toda mi vida. ¿Ah, sí? Todos. Aunque te estés dedicando a otra cosa, a los mundiales. No, no quiero perder ningún medio. Vas con los nenes. Con quien sea, pero no esperas en el mundial. ¿Vos sos casado? No. ¿Y ex? Bueno, y tú. Hay ex que se casan. ¿Y tú next? No, no, no me casen. No, mi next. Es tu next. Ya está de dul, perdido, se le puede reír. Bueno, no se sabe. Ay, nene, callate. No, invítate un after a las 4 de la mañana. Pero yo no invito a... Claramente está en la red list. A que te frote la lámpara. Ay, bueno. ¿Vos sabías que estaba mandándole el mensaje a él? No, y yo estaba presente. Por eso. Por eso. Con... Con la lamparita. Enchapándome a una persona que ella me pidió. ¿En qué sector de Mar del Plata estaba? Que ella no conoce encima. ¿Cómo? ¿En qué parte de Mar del Plata sucedió todo eso? En Chapa. Estábamos en Chapa, en Chapa. Estábamos en Chapa, nosotros. Estábamos enchapando. Y vos te fuiste a tu lado. Sí, ustedes estaban en Chapa, seguro. Pará. Bueno, ¿estabas, seguido? No. No me invitaron. Siento que el clima mundialista... En Chapa es muy mal, estábamos. No, es malísimo, es malísimo. Ni lo pienses. Si vos lo pensás, yo lo digo. Y es culpa tuya. Igual de Mario, claro. Perdóname. El clima mundialista no se va a generar ahora tampoco. Va, en el del 2026. Digo, cuando son ciudades separadas no se genera eso. Va, ponele, hay un partido en una ciudad y van solo los que juegan ese partido, ¿o no? Por eso Catar... Y algún resabio que te queda alguien en Catar estaban... Fue un quilombo porque estaban todos, no en un país, en una ciudad. Es como que estén todos en Buenos Aires. Pero como que yo me malacostumbré, siento, ¿entendés? Por eso, es que no es lo lógico. Catar fue tipo Juegos Olímpicos, que es una ciudad. Igual fue muy cómodo eso. En parte era muy cómodo. Eso es cómodo. Porque logísticamente vos, si te querés ir a ver el mundial, vas a un lugar y no tenés que andar pensando en los pasajes. Si ganamos y perdemos tengo que ir allá y el hospedaje. Que eso es lo más caro para la gente. Por eso la Copa América que se viene ahora, que... Le voy a decir algo. Me está escribiendo. Sí, nos va a llevar Olga. ¿Podemos anunciar ya? ¿Nos podemos anunciar ya? Basta. Me está escribiendo más gente ahora. Nos lleva Olga a la Copa América de este año. Ojalá, Olga. A todo el equipo. Hay sueños. A todo, con traslado, cubrimos todos los partidos. ¿En qué ciudad está el estudio? ¿En qué ciudad va a estar? Y vamos a estar haciendo una transmisión, en principio, desde Nueva York. Ok. Y de ahí vamos a ir yendo a los partidos y volviendo a... Para mí es un gasto innecesario. Basta, mala onda. Va a comer harina. Tendríamos que haber ido a los Grammys anoche o a Disney. Perdón. ¿Quién quiere ir a la Copa América? ¿Disney igual es al final de ese viaje o es para arrancar? Claro, Disney termina. Para cerrar. Yo creo que están dando la posibilidad de que cada uno elija para qué momento de su viaje lo quiere. Yo doy mi lugar para la Copa América. Si van, yo voy a Disney, al final de la Copa. Argentina sale campeón, vamos a festejar a Disney. Y si Argentina pierde, vamos a matar penas a Disney. Perfecto. Pero Olga nos va a estar llevando para transmitir toda la Copa América desde Estados Unidos. Sin exagerar, me está escribiendo más argentinos ahora para la Copa América de lo que fue para el Mundial. Para mí va a ir todos los que puedan venir. ¿Por qué? ¿Porque quedó la fiebre post campeones? Porque no, los que no fueron al Mundial se quedaron manija de que quieren ir a ver a la selección argentina algo. Y Estados Unidos es como más alcance de la mano para los que pueden hacerlo porque no deja de ser carísimo. Es carísimo, pero Qatar era literalmente ir a otro mundo. No, Qatar era imposible. No, pero lo que pasa es que Argentina está en un momento muy complicado. Y de acá a junio. Pero somos campeones del mundo, bro. Sí, pero cada vez queda menos gente que pueda ir a la Copa América. No, no, pero vas a hacer algo ahí. Te vas con el Betu y te hacen las empanadas. Las vendemos y listo. Las vendes a cuatro dólares cada empanada y te pagas todo. Yo siento que hay mucha gente que planificó el año, las vacaciones, ahorró el año pasado todo para poder ir a la Copa América. Sí, es lo que siento yo por la cantidad de gente que me escribe. Gastón, si tengo que pedir días para ir a la Copa América, ¿cuándo me conviene ir? Esa charla tuve con mis amigos el otro día. ¿Es un mes? La Copa América va a ver un mes. Al que va a ver la Copa América, yo lo que le recomiendo es que no vaya todo el mes. La Copa América se arma, semifinales y final. ¿Solo eso? Y es lo más importante. Sí, pero si no, me toco la teta, ¿no? Pero si no llega... Bueno, pero fase de grupo de Copa América. No voy, cancelo todo. Yo no quiero ir a ver a no sé quién. Tenés que ir, mirá. Si te toca ver una semi Uruguay-Estados Unidos y la final... Te morís. Todo bien con los uruguayos, pero... Yo iría del 7 de julio por Copa América. Del 7 de julio al 15 de julio por Copa América. Después te quedás y vas a Disney. Qué calor, chicos, con la fecha. Va a ser terrible. Sí, mucho calor. Y va a ser calor. Es la peor época. Semifinales en New Jersey. New Jersey, ¿qué tiene New Jersey? El MetLife. Es increíble. Pero hablame de la ciudad de New Jersey. Lo que es a las afueras de Nueva York. Yo me imagino algo medio campechano, no sé por qué. Está al oeste de Manhattan, lo que pasa al río Hudson. Ay, mirá lo que se estudió ahí. Donde cayó el Capitán. Donde se grabó la película también, claro, del avión. Donde está la Estatua de la Libertad, que la diseñó Eiffel, el mismo diseñador de la Torre Eiffel. Un regalo de Francia. Un regalo cuando cumplen 100 años de buena onda a Francia y a Estados Unidos. Estamos a ir al Sex and the City. Entonces, y la final en el Hard Rock Stadium de Miami. ¿La final es en Miami? En Miami. Pero no en el... En el estadio gigantesco de Miami. No es en el del Inter. No, ese es el Drapinque Stadium. Pero van a jugar ahí también. Sí, y los cuartos de final, Texas, Arlington o Houston. Wow, mucha arma. Yo no estoy para una final en Miami. Ahí tenemos que ir. Sí, tenemos que ir. Yo creo que podemos ir. Además, Estados Unidos tiene, por más que sea primer mundo, tiene mucha marginalidad. Muchísima. ¿Y por qué trajiste esa referencia? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque si vos querés un hotel de 15 dólares en la noche, hay. Si querés de 10 dólares en la noche, hay. Si vos querés conseguir un auto, comprarlo por 500 dólares, lo conseguís. Algo conseguís. Un auto pagado a palo por 500 dólares, lo compras y así, taca, te lo llevas. Podemos ir a bailar a unos lugares que conozco que son divertidos. Ok, perfecto. Barato y divertido. Hay uno que se llama Swim. ¿En Miami? Hay uno en Miami y uno en New Jersey. Y el otro se llama Apocaliptic. ¡Ay! No sé si quiere el Apocaliptic. No se vuelve Apocaliptic. Apocaliptic igual. Hay un antes y un después. Muy divertido una final en Miami. Miami, a mí me encanta Miami. Aparte hablas español. Y para mí, insisto, va a estar repleto de argentinos. Es increíble porque uno ve al contexto del país y dice es imposible, pero entre los que viven allá, viajan muchos argentinos de Europa, pasó en el Mundial. Y los que van a ir va a estar repleto, vamos a ser locales. Pero eso va a pasar recién a mitad de año. Se confirmó la gira de Argentina por China en marzo. ¿De amistosos? De amistosos. En Beijing y en una ciudad que se llama Guangzhou. ¿Juancho? Yo voy a ir, no la conozco. ¿Vas a ir a Guangzhou? Voy a Guangzhou. Voy a Guangzhou. Juega contra Nigeria y Costa de Marfil. Y uja a Guangzhou. Contra Nigeria y Costa de Marfil en China. Siempre quise haber nacido en Costa de Marfil. ¿No es hermoso el nombre? Sí. Buen nombre. Mal. Buen nombre. ¿Y en Guangzhou? No, Guangzhou no. No. Como en Brogba. ¿Qué? Divierde Brogba. Divierde. Y eso va a ser en marzo. Pero bueno, eso es... ¿En qué anda Argentina? Con todo el afer Scaloni... Por suerte, hace 15 días se calmó. Scaloni arregló con AFA. Ya avisó en dos notas que va a seguir. Y no solamente eso, porque siempre estuvo la duda de que iba a ser después la Copa América. Y esa duda sigue estando porque él no confirmó nada. Pero por la información que tengo y lo que fueron las reuniones con Scaloni, él nunca habló en ninguna reunión, ni con los jugadores que se reunió, ni con Tapia, de que se iba a ir después la Copa América. Para mí sigue abierta la puerta de que siga. Yo no la cierro. No es que es la Copa América y ya. Para mí puede seguir. Copa América seguro. 100%. Sí, sí, Copa América seguro. Sí es ahora la Copa América. ¿Cuándo empieza? A ver, para ver si me empiezo a emocionar. El 20 de junio. Falta un montón. ¿Qué es ahora? ¿Ahora es mañana? ¿Eh? Es un exagerado. Faltan cuatro meses, febrero. ¿Cómo sigas? Es ahora. Marzo. ¿Abril? ¿Junio? ¿Mayo? No, mitad. No, no. ¿Marzo, junio dijiste? No, marzo. Abril en el medio. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Ayúdame, porque estoy muy a mezclar. O cinco. Pero eso es a mitad de año para volver a ver a la escaloneta. Falta, pero la verdad que en el calendario futbolístico, futbolero no es tanto. No es nada. No. Así que, mientras tanto, estamos con el campeonato argentino y con los últimos días del mercado de pases, que fue una carnicería entre Boca, River, si River tenía que reforzarse. Me gusta mucho Zenón, que Boca compró, porque siento que hizo un buen mercado. ¿Te gustó el mercado de Boca? Sí. Zenón. Para mí falta alguien más en el medio. Dale, dale, Boca. Tal vez falta Lema. Me sorprendió para bien. Zenón. Lema Lautaro Blanco. Por ahora, el mercado de pases de Boca. ¿El chileno qué pasa? ¿Va a llegar? Palacios, decís vos. Sí. Solamente llega si ejecuta la cláusula de rescisión, que es de más de 4 millones de dólares. Pero Román es como que tiene una política tomada de no gastar en pases, casi nada. Lautaro Blanco no lo pagó porque lo intercambió por Molinas. Lema pagó 300 mil dólares. Zenón sí fue una inversión, 4 millones de dólares. Buen Zenón. Por ejemplo, vos te fijás en River, que gastó casi 9 millones de dólares en Villagra, o 3 millones y medio dólares por Santana, que tampoco, a ver, para mí son muy buenos jugadores los dos, pero no son probados todavía. Villagra es uno de los pases más caros del fútbol argentino, ¿no? Es el pase más caro de la historia del fútbol argentino entre un equipo argentino y otro equipo argentino. Tremendo. ¿Y por qué tanto? ¿Es súper guau? Nueve palos pusieron. Es un súper guau. No, pero se dio un contexto diferente que no sé si lo notaba en redes sociales. Y es que la gente de River estaba enojada con la dirigencia. Sí. Y se notó en todo el mercado de pases. Le exigían refuerzos porque se le habían ido jugadores. En el medio, River tuvo un mes traumático. Se lesionó el Pitti Martínez. Se desgarró el Ancini. Se le fue Solari al Sub-23 que se está jugando ahora para ver si nos clasificamos en los Juegos Olympios. No tenía recambios. Vendió a Nicolás de la Cruz, por ejemplo. Había perdido a esos jugadores de categoría que tenía el campeonato pasado. Entonces, ¿qué hizo? De Michele salió a decir, estamos bien con el equipo, sin Echeverry, porque tampoco está. River jugó mal toda la pretemporada. Arrancó mal y la gente estalló. Por eso salió a comprar por 10 millones a Villagra. Yo creo que en otro contexto sale menos. Pero bueno, es buen jugador. No, vamos a decir que no. No, y aparte River tuvo el otro día con Vélez. Grabó un 5 a 0. Anoche, espectacular. El otro día ideal. Bueno, ayer. Ya cuando le hiciste el otro día lo que pasó ayer, porque estás mal, bro. Sí, puede ser. River 5, Vélez 0. La cena arranca el año, boludo. Estás muy puesto. Estás como desfasada. ¿Saliste anoche o no? No, no, en el fin de semana. ¿Con quién fuiste al cine? Seguro. Con Nati y Rata. ¿Qué pasa? ¿Te pensaste que me ibas a agarrar? Con tu novia. La nueva novia que tenés. No, tengo novia y fui con Nati y Nati. Ella está por tener una novia. ¿Sí? En él. Bajo ningún punto de vista. ¿En serio? Está por tener una novia. Ni cerca. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Poor Things. ¿Con la novia? No. Fui con Rata y Nati y tengo las entradas compradas. ¿Por qué decís que tiene novia? Dudo. ¿Por qué tiene novia? Se está viendo con una chica ya repetidas veces. No, no. No me estoy viendo con ninguna chica. Y es Girlfriend Material. ¿Vos tenés novia? No. Es mi ex. ¿Saliste anoche? Tampoco. ¿El sábado? Este programa lo escucho. Fui a comer. ¿Con quién? Con mi hermano Guido, su novia, Ale, un amigo mío y una amiga mía, Manu. Manu. No, no, real, real. Gastón. Somos grandes, bro. Acá pelotuses no. ¿Y hablas todo el tiempo de fútbol? No, no, no. Es bastante pesado, Ale. ¿Con el fútbol? Sí. Hemos estado en una fiesta y te ponés a hablar con Luis de River, bro. Yo quería charlar a ver si me guiñaba el ojo de Dul y están hablando de River. No, lo que pasa un poco con el fútbol es que a los pibardos les gusta el fútbol. ¿Y qué vas a hablar cuando te quieren hablar? Lindo. A mí cuando me quieren hablar, me quieren hablar de fútbol. Sí, es tu manera de entrar y te deben querer todos cuando te van a tirar data, ¿viste? No, es que solamente me preguntan de fútbol, no me preguntan de otra cosa. Ay, pobre Dul. ¿Quién es que alguien le pregunte cómo estás? Claro, tenés un costado sensible que quisieras explorar. Sí, absolutamente. ¿Qué te gustaría que te preguntemos? ¿Vos cómo estás, Gastón? Si vi la sociedad de la nieve. ¿Viste la sociedad de la nieve? Ay, pobre. ¿Viste la sociedad de la nieve? ¿La viste? ¿Y qué te pareció? ¿Quién es tu sobreviviente favorito? En la parte del rugby, ¿juegan bien? O sea, sentí que... Me gusta deporte. Diría Numa. ¿Te da estamina el rugby para soportar en la nieve? Para mí sobrevivieron porque eran un equipo. Ah. ¿El entrenador estaba en el avión? No quiero hablar de deporte. No, pero estamos tratando de ayudarlo a salir. Bueno, pero es la mirada de Dul del cine. Pero él tiene una vida, además. No, porque queremos mostrar otro costado. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué me gusta? Me gusta mucho la gastronomía. No, comer. Comer, comida árabe. Ah. Comida árabe. Mirá. Comida asiática. Me gustan las giosas, comida asiática. Me gusta. Lindo, ¿ves? ¿Qué más me gusta? Por eso es tu ex, porque es un pobre. Muy evolucionado gastronómicamente. El otro día fui a un restaurante espectacular. ¿Restaurante? No, hablá de fútbol. Un poco. Pará, lo estamos ayudando. Restaurante, está muy bien. Restaurante. Está perfecto. Es restaurante. No te dejes intimidar por la comer, hermanos. Fuiste a un restaurante y comí muy rico. Y tomé vino naranjo. Bien, buen vino. Vino naranjo. Muy bien. Viste, ya descargué, ¿ves? ¿Con una chica? No, con Manu, mi amiga. La amiga. Estaba Manu, la amiga en todos lados. Manu juega en todos lados, Manu. No, no, Manu es real. Real es una amiga, pero real. Verificado. ¿Verificada es? No, no. Está bien. Sí, no. ¿Vos cómo estás, Gastón? Muy bien. La verdad, estoy muy contento. No veo del... Es el mismísimo. Uy, se te juntó el ganado, Reina. Es el mismísimo. Pero qué... Se te juntó el ganado. Se te juntó el ganado. Todo lo siento. Un dalmata tenés colgado de la seta hoy. ¿Está brilloso? No está brilloso. Mata de los brillos. ¿Es el mismísimo chico del video? Machito. ¿Qué hace acá? Pasaba. Estaba pasando por acá, justo hoy. ¿Saliste de bailar? Miralo. No, no salió de bailar. Entra ahí. ¿Es una factura? Vení. No es una factura. Pará, pará, pará. ¿Tenés medialunas? No. No. Está bien, está bien. Está bien. Vení, entrá. Entra, entrá. No, vení. ¿Cómo me va? Traelo, traelo, Cevita. Traelo para adentro. Traelo para adentro. No pasa todos los días cosas así acá. No. Uy, se te juntó el ganado. Reina, a mí me pasó el otro día. Celeste Sid y Luis Albinoni en el mismo lugar. Sí, pero con Celeste Sid nunca estuviste. Eso es solo algo que vos pensaste una vez. ¿Y Luisa? Con Luisa. Se va a negar, nega todo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me quedé corto? Va a venir Luis. Hola. Ahí va. No sé cuánto había que correrse. Ay, qué fuerte cuando se te junta así el ganador. ¿O no? No había pensado, bueno. ¿Gasti, estás bien con esta situación? Está bien. Es mucho para arrancar una dieta y que se te junte todo esto. Sí, no estás comiendo harina, pero cómo estás comiendo ser humano, ¿eh? ¿Cómo? ¿A mí me hablás? No, no, a ver, voy a pinturar. Nacho, Edul, Homer, todos en el mismo estudio. Sí. ¿Cómo andás? ¿El Homer? ¿Qué tiene que ver el Homer? Es mucho, no, ¿eh? Es mucho, es mucho. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Bien, bien. Pasamos por acá, pero viene a saludar a mi amigo, que nos llevamos acá. Somos amigos con Nacho. ¿Ah, sí? Sí. Y justo vi que estaba por acá. Contanos cómo estuvo tu fin de semana, Nacho, querido. Bien. Bien. Muy tranqui. ¿Qué hiciste? No, no, muy tranqui, no. Tranqui, tranqui, estuvo tranqui. ¿Qué hiciste el sábado? Eh, sábado, me juntás a comer con unos amigos. Bien. Comieron todos, parece, ¿no? Ay, chicos, basta. ¿Me comieron ticota? No. Era buffet. Era buffet. Era buffet. Comimos un asadito. Sí. Y después... Mucha gamba. Cantidad de carne. Lo mismo que dijeron en la sociedad de la nieve. No, y después fuimos a bailar. A bailar. ¿A dónde fueron? A La Mala. A La Mala. Mirá, ¿a dónde fuiste vos el sábado? A La Mala. Mirá. Voy a dar el compañero de Meli. Mirá. De Mili. De Mili. De Mili. Bueno, pero él habla inglés. Yo después me fui para otro lado. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Me fui a un boliche que se llamaba Bling Bling. Mirá, ¿y a dónde fuiste vos, Nati? A un boliche. ¿Cómo se llamaba? Esperá que no me acuerdo. Bling Bling, costanera. Lindo. Me casi voy. El sábado. ¿Lindo? Sí. Tendrá que haber ido. A la silla del mar. Lindo. Claro. Alguna comida después yo agarraba. El río, señor. El río, del río. Bueno. Queda mejor. Queda mejor. No, porque nosotros a la mañana estuvimos viendo una story que subió de Deniz. Deniz. Estudiate un concepto. Deniz. Deniz que pone cara de madama. Sí. Enfiéstense todos en mi casa. Y se ve en la story que está Deniz con Nati bailando. Y en un momento Nati se te acerca a decirte algo. Acá. Al oído. Acá. Al oído que tenés en el hombro. Al speaker. Al oído. Al oído porque la música alta, uno cuando se comunica. Sí. Si no nos escucha. Podemos ver el video, por favor. Podemos ver el video. ¿Pero qué te estaba diciendo, Nacho? A ver. Ahí va. Ahí está. Ahí está Nati. Besitos cariñosos. Regala besitos. Brillosos. Todos brillosos. Basta con la brilla. Manito, manito. Y ahí va. Bueno. Vos estabas bastante cremoso también. ¿Por qué la lio yo? No te arreglarás. ¿Y el muñeco? ¿Y el muñeco? ¿El conejo? ¿El muñeco? Pará, escúchame. El conejo está mirando un... Lo que queremos saber es que mira el conejo ahí. Pará, yo lo voy a salvar del cone en esta. Tenía el cero. No, tiene la tendencia de él, cuando baila, mira para abajo. Qué raro eso. Mirá culos todo el tiempo. Pará, pero mira para abajo. Y estaba como mirando para abajo y bueno, pasó. Chaulinga. ¿Qué tenés? ¿Alguna cosa para decir? O sea, ¿qué tenés para decir? ¿Tenés algo para decir la historia? Que no me acuerdo qué me dijo. Porque uno ha charlado mucho en el boliche. Yo soy charleta y estábamos charlando y su abuelo le decía, che, buen tema. Sí. Qué temazo. Me encanta esta canción. Al loco de los ex, acá está te... Estamos mirando la platea. Estamos mirando la platea, horrible. No se acuerdan nada, la mandaron para acá, a la esquina, como diciendo, flaco. Ah, bueno, ¿te mandó mensaje para ir? No, no me mandó. A mí tampoco. Ya está. No, Diego me mandó. No, porque vos te das vuelta a hablar con Nati. Fue así, voy a explicar. Nuestro. Yo me he dado vuelta a hablar con gente, nunca fui tan teledirigido a un sector específico de la cara donde le iba a hablar. Pará, yo no fui a ningún sector específico. Él es alto y yo no llego a su oreja, entonces voy hasta donde llego. Claro. Pero no le podés hablar, es como hablarle al iPhone acá. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Ahí la oreja de Nati queda en el pasado de tu cara. Vos ya estás yendo a otro sector, le vas a hablar como a la nariz de Nati. Esto fue así. Nosotros fuimos... Yo fui a la mala al cumpleaños y él va a la mala por su lado, con Mora, con otros amigos. Yo como soy una de GH más, porque ya soy como de GH, porque soy re amiga de todos. Nada, nos fuimos todos un boliche con mi hermana también. Bien. Por ahí andaba mi hermana. ¿Una semana se hicieron amigos de Denise? No. Pues por Osmo sí que los gran hermanos. La invitaron a salir, primera salida. Ah, para ayudarla. Claro, sabíamos lo que era salir después. ¿Se genera una onda entre hermanos viejos y nuevos? Yo creo que sí, depende también de quién sea, en este caso el viejo, el nuevo, pero creo que sí, sí, obvio. Se puede salir, y nos acabamos de risa, estuvo bueno. Bien, buena onda. Y algunos acaban de salir, y aparte, entonces yo les daba tips. Claro. Como cómo es la onda después salir de la casa. Y a Nacho, ¿qué tip le diste? Porque Nacho salió ya como hace unos meses, ya que no sé qué tip no se editaba. Bueno, pero todavía le... Que no se preocupe por las cosas que digan, un poco vil, pero tranquilo, que todo va a estar bien. ¿Sentís que Nati te ayudó? La verdad, la primera vez que lo escucho de ella esto. No, me lo había dicho. Ah. La primera vez. ¿Qué te dijo? Nacho, ¿estuvimos hablando de eso o le estaba diciendo en el oído? ¿Qué te dijo? En el cuello, Nati, en el oído. No sé, gran hermano, pero te encierro en casa cuatro meses. No se acuerda en ninguna parte. ¿Querés jugar a gran hermano? ¿Jugar a gran hermano, vení, te encerrás en casa. No, no, ahí me... Siente como la oreja, te hablo, te llamo al confesionario. Para mí se nos quedó con gran hermano en paralelo, con la recién expulsada, el cone y... Pará, se puede armar un gran hermano en paralelo. Para mí también, sí. Yo voy. Gran primo. Sí, eso ya sabemos. No, eso nos queda clarísimo. Clarísimo. Yo voy también. Yo quiero decir que de verdad, yo estaba ahí y yo muy charleta a gran hermano, eso sí o no que sí. Como que yo le hablaba de cosas de gran hermano y qué onda esto, qué onda lo otro. Qué pesada. Qué onda del moro. Escuchá. ¿Cómo es del moro? ¿Vos no hacemos gran primo y lo hacemos en Santiago del Estero? No, no, no. Ami, Ami. Ami, Ami. Que tiene buen clima para grabar. Vamos a cancelar un montón. Que tiene buen clima para grabar y se consiguen buenos presupuestos, nada más, chicos. Buenas locaciones. Te voy a hablar de producción, nada más. Ami, Ami, Ami. No, Ami, 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 Ami. No. Producción, nada más. Lleven forros. No, va. Ya estabas muy a tiempo, te salía gratis. Yo lo que digo es, ¿no podemos, tal vez, regenerar la escena? Y verla, y ver, y entender de qué manera... No, para entender cómo es el movimiento, porque conmigo no me quedó claro cuando lo hiciste. Pusiste manos, porque yo te doy asco. No me das asco y al. ¿Por qué te das asco y al? No me das asco y al. Dejen decir que me das asco y al. Al lado. Yo. Atrás. Mi hermana y Mora. Y mira, y a la salida de Blin Blin, ¿cómo fue el auto? Porque vos auto no tenías. No. No, vos no tenías. Y vos tenías auto a la salida. Yo tenía auto. Salieron, vos alcanzaste a alguien a la puerta o cada uno se fue en cabify. Sí. Me llevo a mi casa porque es muy amable. Ah, mirá. Sí. No hay chance que Chitara haya bajado intacta. No hay chance. Chitara algo se lleva, eh. Chitara se... Te saca la llave del auto se lleva a Chitara. Así, te saca la llave y te la... Acá. Y ahí. Y se adentro, pide, dale. Volvés y no. La salida de la boliche era tarde. Sí. La boliche está medio incómodo para pedirse algo. Sí, es incómodo. Es medio inaccesible. Sos un divino. Sí, es un amor, viste. Sos un divino. Me alegro que hayas cuidado a mi amiga. Me pone muy contento. Viste, es re buen amigo. Por favor, sí. Y te fijaste que entre bien a la casa. Sí, obvio. Y que sacó este bien. La pregunta. El pedido de 25 mil pesos que hice en McDonald's, ¿lo hice en tu auto o luego cuando me bajé? Porque no me acuerdo. Lo hiciste después. Ah, lo hice después. Es comportamiento. Después de que vos te fuiste de la casa. No, él no vino a mi casa. Después del qué onda, Edul. No, no. Después del qué onda. Después del qué. ¿Querés comer algo? Se le cayó. 25 mil pesos por una persona sola, ¿no? Es un montón, ¿eh? Sí, me salió eso porque pedí mucho yo. ¿Cuás es? Es un montón. No, ¿dónde estuás? ¿Dónde estuás? ¿Dónde estuás? ¿Dónde estuás? ¿Dónde estuás? Fue un querés comer algo, me parece. Después del dónde estuás, a Edul, querés comer algo. Es raro. Es tipo cross comer al... Está todo mal escrito. Pero no mandé nada, chicos. Yo estaba muy cansada que le volví a mi casa. Estaba mi perrita sola. Que saben que Olivia tiene problemas cuando se queda sola. Y bueno, quería volver a mi casa y Nacho, muy amablemente... Sí, a las 8 de la mañana. A las 8 fue tarde. No, antes, antes. A las 8. A las 8. ¿Vos no te sentiste incómodo en ningún momento o nada con... No se lo vio. Con nuestra compi, ¿no? No se lo vio. ¿Cuándo? No, todo bien. Todo horror. ¿Hacemos? ¿Podemos verlo el momento? Bueno, pero ¿quién actúa? ¿Alguien te actúa del Conejo y de Denisse? Para mí es re Conejo, actitud Conejo, mirando al piso. Y vos, Denisse. Y yo soy Denisse. Bueno, pero vayan poniéndolo. ¿Vos tenés que arreglar la cámara? ¿Vos tenés el teléfono? No, no, sí. Pero ahora el teléfono... Ay, no sé, hay que poner... Ay, la cámara. Así lo vemos, claro. A ver, ¿sacamos este? Mix no hace falta porque no está más o nada. No, no, no importa. Yo estoy un poco intensa, así te tengo que decir. Yo como que la tengo que agarrar así. Yo estoy así con Denisse. Así. ¡Madrid! En el culo de él me queda mi panza, porque es muy alto. Le apoyo a la panza. Ya, apoyamos, no pasa nada igual. Es acá. El Cone está ahí. Nosotros estamos de este lado, me dice el Dio. No, de este lado. ¿Estamos del otro lado? No, para mí es como acá. Venía acá. A ver. Estoy tensa y no sé dónde estoy. Venía acá. Ni tenso. Ahí va. Y vos acá, perfecto. Ahí va. Vale. Entonces, está como así. Ay, qué lindo todo. Ella está como en una. Con feo esa droga. Seguí un beso. Y ahí va. Y ahora va la... Ahí va. ¡Uy! Ahí era. No, no, no. Nosotros lo vas a sacar de hoy. Todo es más despacio. Por favor. Todo es más despacio. Nosotros sexo no podemos tener porque no se puede tener. No se puede tener porque no... Cálmense un poco. En el ombligo me da el culo de él. Vamos, una vez más. Hagámoslo que le pueda tomar la cámara. Vamos, yo estoy acá. Yo soy el conejo. Yo soy el conejo. ¡Ay! ¡Qué duro que estoy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Denito, va! ¡Escuchá! Como no. ¿Qué pasó? ¡Qué manera! Yo soy el conejo. Ah, lo vamos a ver de la story A ver, grabalo Ahí está, ahí está Dale, Denise Descarta, ahí está Dale, Denise, apoyala Besito Ahí está Ay, Denise Bla, bla, bla Ahí va Pero ves que En cámara El peor salí yo, perjudicadísimo Homero es genial ¿Ves que en cámara parece otra cosa? Un gran conejo Sí, es verdad que en cámara Por defensa de los chicos parece otra cosa ¿Viste? Ahí va Un gran, gran conejo Homero es genial Yo Ay Ay, chicos Está bien ¿Salió el tema de One en el boliche? ¿Nuevo o no? No, no lo pusieron ¿No lo pusieron? ¿Ganó un Grammy, Wanda, o no? No ¿Baila para mí? No ¿Cómo? ¿Qué mezcla de historia que hiciste, bro? No ganó un Grammy No ganó un Grammy Ah, bueno, estuvo bien ¿La pasaron bien? ¿Entonces el fin de semana? ¿Estuvo listo? Muy divertido La verdad que los chicos de GH me recibieron re bien ¿Había más? ¿Gran hermanos o solo ustedes tres? No, estaba Mora Mora cuatro Cata Cata cinco ¿Cata estaba después en la fiesta? No me acuerdo ¿Estaba Cami o Flor? ¿Cuál era Cami? Porque hay dos que son mellizas, gemelas ¿Qué son? Mellizas Mellizas y me hice lío Cami, Cata, Denise, Alan Ay, Alan Alan Sí, también lo aconsejé ¿Cuál era Alan? Es el que salió recién con Denise Ah, porque yo esta temporada como no estuve Sí, y ahora salió Sabrina Y ahora salió Sabrina ¿Qué onda? ¿Cuándo se van a ver esos dos? Estoy como recibiendo la historia Y el martes o el mércoles Pero, tipo, ¿tienen el mismo hotel? Porque si no, ya se vieran No, porque Alan se queda hoy Y mañana se va A Chivilcoy Les mandamos un saludo a todos O sea que hasta ahora tenemos, entonces A Coti con Edul A ustedes dos juntos Y esas son todas las parejas De Gran Hermano ¿Te acordás que Edul estaba con Coti? Ah, ¿era él? Sí ¿Cómo? Vos estabas con Coti ¿Qué están hablando ustedes dos? Le estaba preguntando justamente eso Ah, claro O sea que tenemos hasta ahora dos parejas Coti está de vacaciones ¿Pero saliste con ella? No, no, no Dale, Edul Ya estamos regalados, cabrón Estamos regalados, cabrón Y tu corazón ¿Qué hiciste? Pretemporada de verano Mar del Plata Luis, absolutamente nada Yo lo creo, yo lo creo ¿Vos me crees, Nachito? Nachito me crees ¿Qué es eso, los amigos ridículos? Nosotros hablamos, somos amigos ¿De dónde? Todos tus ex Somos muy amigos Escuchame, Nacho es cincha independiente Yo cubro independiente Sí Nacho es futbolero Es más, Nacho iba Si yo ganaba, ¿te acordás? En Martín Fierro en Miami Lo recibía Nacho ¿En serio? Imagínate ¿Pero eran amigos en persona o solo chateaban? Somos amigos ¿De dónde? Nacho estuvo con el hermano Y vos culiaste con Coti Claro, por eso De la vida Con familia Sí ¿Pero dónde se vieron en persona? Un montón de lugares Fuimos a comer No sean los amigos Somos amigos, compartimos Son cosas que pasan Yo lo conozco Fue raro Fue raro que fuiste a cubrir a Romero Después de que Boca ya había quedado fuera de Libertadores Pero está bien Digamos No entendí Coti Coti Vos decís Coti y Romero El central de la selección Claro Seguiste haciendo un laburo ahí, ¿no? Seguiste haciendo un laburo del todo el plantel ¿Está en Brasil ahora o no? Está en Brasil Sí, mirá Mirá cómo seguimos el story Porque no subió nada Cerquita A ver, ¿podemos traer el chat con Coti? No ¡Dejalo en paz! Yo ya te superé, Dul Estoy de otra, ¿no te das cuenta? Ya es todo superado Bueno, mostrame el chat No, no, para nada Dale, boludos Podemos ser ex amigos No parece Nati, no parece No soy tóxica Es de buena onda No es de buena onda Bueno, si Dul muestra el chat Mostra el tuyo también Dale, mostrá el tuyo Uno de todos Mostra el uno Cualquiera Cualquiera si total El teléfono debe estar Dame el teléfono Yo el hijo Cualquier verificado Que veamos ahí Debe haber cuatro Cuatro de la Sociedad de la Nieve Segura Cuatro integrantes ¿Por qué cuatro? ¿Y porque van ¿Pero actores o sobrevivientes? Y hay un mix ¿Vos repasás conversaciones Que te gustaron? ¿Las volvés a leer? Sí ¿Vos? No, ya no ¿Borrás o guardás? ¿Archivas? ¿Archivas? No, depende ¿Archivas? Archivos, sí, sí Para que alguno más Repasa conversaciones No ¿Cómo? ¿Vos repasás conversaciones? No Es otra generación Y eso no te detuvo ¿Te escribió Fátima Flores La del otro Lo meten en un quilombo Lo meten en un quilombo tremendo Pobrecita Te quiero muchísimo Qué lindo Qué lindo Bueno, ¿Cómo circula El Gran Hermano? Bueno, este es un programa Muy pro Gran Hermano La verdad que sí Hablamos Hablamos mucho Edu estuvo con Cody Edu estuvo con Cody Y vos estuviste con Tuki Soy amiga de Denise Le doy un beso a Denise Y de Nacho A ver, tenemos el video Que hicimos recién A ver si lo actuamos bien Hay que ponerle Uy En el plano ¿Y él? ¿Y él? No, no No Bueno, chicos No soy No, no Yo estoy haciendo de conejo Igual a Denise Hay que explicarle Que esas cosas No se suben No se hacen más De que estar grabando En un boliche Para Denise Acaba de salir de la cara Por eso Pero como le están explicando todo Le hacen el soporte Que decirle Mamita Guardá el teléfono A las 8 de la mañana No, igual no sé si te acordás Tengo el recuerdo De que hizo varias fotos Y yo le decía Saquemos otra Saquemos otra Un poco mal Foto subo Foto subo como 8 Ah, qué pesada ¿Yo? Sí Y Gordi Pero me tengo que cuidar un poco Salía como con un ojo ahí Chanfleado Cosas así Sí Para ver el caído Se desarticula la marioneta A las 4 de la mañana Por ahí Y yo ya le dije No es lo más Pinocho Sí Esta sale mucho Ay, mirá Está encima Ay, no Literal El cone está muy bien hecho No son males No, es un chiste igual Obvio que le damos un besito Al conejo Lo amamos el cone Es recopado, ¿no? Súbeme una de esas salidas, loco Bueno, ¿cuándo salimos todos juntos Con mis amigos de gran hermano? Que yo ya soy como una hermanita Ellos resalen, ¿no? Como una hermanita Él es un hermanito Vos sos tipo una tía No 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 Tienes 39 años Callate, tengo 29 Y él tiene 11 Me mintió ¿Sabías que me mintió? ¿Cuánto le dijiste? 25 Me dijo 24 Sale mucho el 24 o 25 El más fácil Sale 21 ¿Cuánto tenés? 21 años ¿Existe gente de 21 años? Pará 21 ¿Se podían hacer después del 2000? ¿Pero que entraste con 19 entonces? Ah, muy chiquito Claro Tuviste cumpleaños en la casa vos, ¿no? Claro, el primer cumpleaños El primer viernes Ok Cumplí 20 Estás fuera de zona, reina Pisando los 22 Aguas internacionales, ¿no? Estás en aguas internacionales Estás fuera de zona Estás con pesca libre Pesca libre Hay pesca libre Pará, pero pará Pisando los 22 28 Yo pisando los 30 Está muy bien Está muy bien lo que hacés Es lo que haría cualquier persona de tu edad Sí Más cuando estés de este lado Te vas a dar cuenta Sí, claro Pero él es re capo Sí, eso es re capo Redivino Redivino Y parece más grande lo que es El típico comentario Son muy maduro para todas Claro Mi tía dice que son muy maduros La verdad Me lo dijo ayer Mi tía Ah, ya le presentaste a tu familia No, pero bueno No Rami Estaba hablando con mi No escuché yo Rami Ay, me voy Me voy Estaba hablando con mi tía De qué hiciste anoche No sé qué La verdad me dijo Ay, ese noche me encanta Ay, mirá A mí también le dijiste, ¿no? No, sí Le dije recopado Ah, bien Oh, no, Rami No, 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 Rami Ah, pobrecito Van con las tías entonces Entonces van a estar haciendo ahora El stream nuevo Que llama La Cama con el hermano, ¿no? Sí, me gusta, eh Ojo Que es a la noche en Telefe No, es un segmento de entrevistas Claro ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Uy, uy, uy No, no A vos, Nacho ¿Te gusta Nati? Sí Ay, Jul Muy linda, Nati Bueno, muy lindo Ay, Juli ¿Qué sentís por Nati? Eh... Dejá, Nacho, dejá, Nacho No sufra No te incomodes Perdón por incomodarte acá, la verdad Ya fue, Nacho ¿Qué sentís por Nati? No, no está viendo a nadie Y te ganas de conocerla más Te da curiosidad O sea, ¿la invitarías a comer tipo un avocado toast? Ay, ¿por qué un avocado toast? La invitaría a la pastelería de Betular ¡Lindo! Ah, mirá Le paso de tirar ¡Restóbrate! Así hacen dos fotos Ojo, ojo Que a Betular le haces ojito dos veces Y se... Pero, por ejemplo La invitarías ahí a desayunar Y un plan de noche, por ejemplo ¿A dónde la llevarías a Nati? Y a cenar Pero después, ¿qué? Cenan y se van Después vemos Nos vamos, sí Pero después vemos Sí, sí, sí Pero cena en el restaurante No, cena en la casa Claro, esa era mi pregunta Claro Te uses baja La pastelería de Betular No, no, no A la vista de todos No lo conozco a Nacho Pero lo veo como buen Como dedicado a ese momento Sí Que si te invita a comer Se ocupa de todo Tal cual El vinito El cosito No pide sushi Pero come en la pieza No Ah, bueno Y yo dale ¿No? Muy bien Buena búsqueda Chicos, ¿qué cantidad de gente? ¿Todos traen media luna? No, nadie trae media luna Nadie que trajo media luna No quiero que me tienten, eh Porque estoy sin harina Espera, tengo una pregunta más Nacho, ¿vos sos pet friendly? Sí, recontra ¿Sí? Tengo dos perros Tiene un olor a mierda esa perra Sí, mi perra huele un poco mal Explícanle Es una perra Que tiene un olor a metalúrgica uruguaya Parece un papelero uruguaya en el Paraná Tiene un problema bucal Que esta semana lo vas a ver Sí, lo voy a resolver Es el primer perro marinero Que viste en tu vida No, no, no Pero te juro que es Cantía de puerto Por suerte Cobra Olivia Che, Nati rompió el coso de las harinas ¿Eh? ¿Por qué? Te comiste un pebete ¡Dale, Sevita! ¡Dale, Sevita! Es un chiste Es vintage Pero además Empezamos hoy Sí, no la había roto Estaba una cuenta Bueno, ¿y cuándo van a salir? ¿Cómo sigue esta historia? ¡Ay, Juli! Bueno, bueno Ahora preguntas para Nati ¿La vas a invitar a salir a Nati? ¿Preguntas para Nati ahora? No, no Yo a Nati ya le pregunté Yo te hago una pregunta ¿La vas a invitar a salir? La voy a invitar a salir ¿Hoy? ¡Hora, Juli! Si abrimos el chat entre ustedes ¿Hay mensajes? Sí Hablamos de Gran Hermano Ayer mientras mirábamos la gala Pero pará, Nati ¿Vos no le podés hablar de Gran Hermano Todo el tiempo? Porque es re yunque Sí, sí, debes ser un yunque Es pesado Es como que Los que a vos te hablan de Olga Todo el tiempo Sí, del gordo ¿Cómo es el gordo? De Miguel Como Homero ¿Cómo es? ¿Cómo es que te dicen? Aguante Homero Es un capo ¿Cómo es? ¿Cómo es Homero en persona? Siento que a Nacho Le pasa con vos lo mismo Que le pasa a Dul ¿Viste? Quiere hablar de otras cosas Es lo mismo Como de Talen de Fútbol Ah, claro Yo te hablo de Gran Hermano Todo el tiempo No pasa nada Voy a mejorar eso ¿Querés que te hablen de otras cosas? Fue su trabajo Me imagino Vamos cambiando Hablamos Fue su trabajo ¿Viste la Sociedad de la Nieve? La vi ¿Y qué te pareció? Están encerrados En un lugar conviviendo Sí, como en Gran Hermano ¿Qué te pareció? Quiero el inicio ¿Te gustó? ¿Eh? Me gustó Yo había hecho un casting Para la Sociedad de la Nieve Ah, yo le había hecho un casting Para la Sociedad de la Nieve ¿Para qué personaje? ¿No tenías 15? No, era No, tenía Si fuera de la Pandemia Ah Era una escena genérica Supongo que después de ahí Te hacían otro casting Y después te acomodaban Claro El personaje Evidentemente Imagínate un primer plano Esos ojos Entre la Nieve Los ojos El avión destrozado Ya Bueno, ha estado bien Hermoso Todo el fuselaje Hermoso El fuselaje Pero bueno Ya sabemos quién iba a proponer Comerse los cuerpos, ¿no? Natalia ¿Por qué yo? Arrancamos por Nacho Nando, ¿no? ¿Qué Nando? No sé Porque ya me olvidé El orden de los nombres Porque fumé para ver Sí Un montón Por eso lloré un montón Y me olvidé los nombres Lo que sabemos Es que Carlitos no lo propuso Porque Carlitos Si no, creo que lo que tiene Es la otra propuesta Que hace Carlitos Carlitos tiene esa escena Carlitos Páez Claro Cuando ¿Es el que encuentra la cola? No No, no, no va él Él se queda Con los otros sobrevivientes ¿Qué hace Carlitos? Que la rompe toda No, no, él tiene Bueno, está el momento Que están todos abrigados Y él está abrigado también Él se abriga Él se abriga Sí, no, bueno Ya eso es romperla o no Sí, eso es Traté de explicarle esto a alguien Y no se lo pude explicar Lo que me hacían con Carlitos Páez Y como Y yo hacía la actuación de ustedes Haciendo esto que hacen Y uno dice Y la gente me mira como ¿Qué hacen? A ver tu actuación ¿Cómo es? Es como Carlitos era el que Ah, no, no era Carlitos Pero no era el que Y como yo hago las dos voces Es medio confuso Cuando trato de explicar el chiste Y nadie me lo entendió Me parece ¿El chiste cuál es? Que Carlitos ¿Qué? ¿Tiene esa escena? No ¿No hizo nada? Sí ¿Qué es Carlitos? Con todos los chistes El Carlitos vino acá Y Carlitos después en la película Ey, ya sobrevivir es un montón Y hacía los chistes Para que ellos estén felices Sí Bueno, nos sacaron los chistes De la edición de la película Bueno, bueno Nos quedó un Carlitos ausente Nos quedó nada la película Es un Carlitos ausente Ay, chicos, no saben ¿Qué? Me comían el chito gran hermano ¡Dale! ¡Bravo! Pico, 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 pico Gente grande Sabés que nos puede servir mucho para el recorte Que haya un momento En donde haya confusión Lo que quería decir Un momento Es que el sábado Estaba Juan y El que vino acá Y estaba el que hace de Carlitos Paez Pipe Te viste un sábado De la reputa madre Yo lo abracé y le dije ¿Era el whatsapp vivo? No, lo saludé Lo abracé y le dije Me encanta que das de Carlitos Que es mi sobreviviente favorito ¡Uy, qué intensa es tu bolsa! Muy cholula, ¿no? ¿Y en el boliche hace algo? O ahí tampoco se queda parado a un costado ¡Basta! Es la persona más cholula Con mayor cantidad de seguidores del mundo No, no hay correlación Hablando de cholulos Les quiero contar esto En la puerta está Lam Intrusos ¿Para quién? Y socios del espectáculo ¿Para quién? Esto de verdad Y para esta pareja maravillosa Que se acaba de formar Un montón Si quieren los podemos recibir acá Así les evitamos el mal momento Lo bien que nos vendría Que ya que van a salir a declarar Dense un beso acá Que nos sirve para este programa Que es de lo que venimos Para mí es como una conferencia de prensa Sería hermosa Podemos hacer la conferencia Claro Hermosa Hermosa Es como un vocero presidencial ¿Qué hora es? A las 10 de la mañana Ahí está Pepe Choa A Pepe que lo amo Con toda mi alma Pepe Choa Conmigo tenés que hablar Pepe era para otra cosa Vení Pepe Muy bien Hola Vení tráemelo ¿Qué haces Pepe querido? Pará Tema tuyo Si tienes que hablar con vos Pepe No, no está saliendo ¿Lanqueó el chico con Coti? Ahí está ¿Cómo? Edul Edul Sí, se hace el boludo Sí, sí, ya dijo que sí Dijo que sí Que estuvo bueno todo Sí Estuvo bueno ¿Para qué te pasó? ¿No te gustó lo mediático? Como que empezó a ser tan mediático Tipo Cris Banadía Que te bajaste del tema Sí, yo soy más tranqui Soy un poquito más tranqui ¿Te asustó? ¿Eh? No ¿Por dónde está Edul ahora? ¿Pero le llegaste a decir de salir a Coti? Pasa palabra ¿De salir del cuarto? Digamos No, no, hablamos y nos llevamos muy bien Pero quedó ahí ¿Nunca la viste en persona? Sí Si me crucé con ella Si me crucé con ella, sí ¿En dónde? La conozco ¿Dónde? Me la he cruzado en algún que otro lugar ¿Dónde, bro? En la Breche una vez Sí A la salida de tu cuarto En la Breche dos veces En el pasillo del baño en casa Nacho, saludame No, boludo, vos sabés todo ¿Vos estabas? Sí, una vez sí ¿Y? Y se cruzaron, se saludaron Buena onda Buena onda, buen poquito Cada uno ¿Ves a la comisura? No, no ¿Cuánto código puede tener Nacho? Solta algo Pero estamos hablando de ustedes ¿Querés agua? No, ahora tampoco me partí para acá Pero vino Pepe Ochoa Pepe pregunta Igual Nacho, Nacho no cuenta nada Es increíble Tiene como unas respuestas rarísimas ¿Yo? Sí, tipo, contá más detalles ¿De qué? Nada, de lo que Del encuentro que vos viste Ah, que yo vi Claro, porque una cosa O sea, eso es una boludez Es decir No miento en la sábado No, sí, es lindo como es No es nada Yo los vi en Eh, duro en la cara Tipo, a ver qué dice En la Breche ¿Lo viste cerca o lejos? No, los vi saludándose así Y después no sé si charlar o si Charamos un rato Buena onda, nada más Está bien Nacho, eh ¿Y qué fue lo que te cautivó En ese momento de Coti? O sea, que dijiste Che, me gusta por esto Pero para alguien ¿No le parece linda a Coti? No, hermosa No, no, desvíes Te están preguntando Yo te voy a dar Yo te voy a dar Es muy linda Coti Yo te voy a dar Es hermosa Es hermosa No, para mí me parece linda Lindo, o sea, lindo Muchos pibes Pero que te cautive Como para decir Bueno, che, mmm Es hermosa No es lo mismo Es diferente Tiene personalidad Coti Mucha personalidad ¿En qué quedó tu chat? ¿Cuándo es el último chat? ¿Cuándo chequeaste Que tenía personalidad? ¿Le dijiste Feliz Navidad? No, no le dije Feliz Navidad Bueno No le dije Feliz Navidad ¿Feliz Año Nuevo? No, ahora como está de vacaciones Medio como estuve en un lugar Donde yo estuve Y ahí Ah, qué boludo, eh Tenés que ir a no sé qué Tirás esa Estuviste bien igual En estar con Nacho Porque se lo ve Muy reservado ¿Viste? Y es una gran Cosa en el mundo Igual somos amigos Digo Fuimos amigos Amigos de lo que no No, pero ese verso No lo cree nadie ¿Qué verso? ¿Pepe? ¿Para blanquear o no? No hay nada que para blanquear Pepe Salimos a bailar Diversión Música fuerte Pero, 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 pero Vamos al detalle de nuevo ¿En qué contexto salieron? ¿Alguien le mandó un mensaje Uno al otro? No, no, nos encontramos en un bar Y de ahí en grupo En la mala Ok Y de ahí en grupo fuimos a una fiesta Pero el grupo era una excusa Tipo Fedevale y Laurita Pues yo he sido de grupos Ay, vos eras ese Sí El grupo era una excusa muy boluda No, no, fue el fenuino Bueno, vamos, va, dale, vamos Bueno, vamos, todo Bueno, dale, vamos Sí, sin heces ni nada Y fuimos Y nada Y charlamos No me lo comí Charlamos Charlamos Charlaron bien En el boliche la música está muy fuerte Y no se escucha Si no le hablas al cuello ¿Hace cuánto no va a un boliche? ¿En algún momento vos pensaste Que te la ibas a comer? ¿Te miraba la boca? ¿Te miraba la boca? Ah, es así ¿Viste? Si te mira la boca Bueno, pero jamás porque se Es así Natalia, es así ¿Quién? Le estás mirando la boca No, para hablar Vos cuando hablás con alguien Le mirás la boca No, miro los ojos Yo lo miro los ojos Yo también Salvo que tenga harinas Salvo que tenga harinas en la boca Pero pará Olvidémoslo que estamos en vivo Olvidémoslo que estamos en vivo Vamos a un ejercicio Nos pasa seguido Tipo de teatro Sí Nacho Si Nati no fuese famosa No estaría en esto No hubiese una cuestión mediática ¿La invitarías a salir? Sí, obvio Sí Nati Ay, bro Dejala nomás Pero pará Vos te vivís Pará, te vivís quejando en Twitter Que estás soltera Te estoy haciendo acá un enganche No me quejo Si no fuese mediático Esto no sería noticia Acá estás socios esperándote Intrusos esperándote a vos por el tema ¿Aceptarías una salida de Nacho? Puede ser Dame una pregunta Es escupido al final Dame una pregunta ¿Querés hacer una pregunta? Sí, ahí tenemos Hola ¿Cómo andás Nati? Bien En Punta del Este me dijiste que Con un pico ya blanqueabas Es verdad ¿No hubo pico? No, no hubo ¿No pasó nada? No, no pasó nada Nacho ¿Vos también lo mismo? Lo mismo, sí ¿Te imaginas que yo no? No sé, porque Ustedes acostumbran a decir Siempre que no Que no pasa nada Estamos con Con la novela Estamos todos A ver intrusos Tenemos una pregunta Próxima pregunta ¿Qué tal chicos? Hola Buen día Mi pregunta es ¿El bichito del amor Picó el sábado O ya se tenían como Ganitas de antes? No No picó el bichito del amor Nos conocimos Ya nos conocíamos Nos habíamos cruzado varias veces Y fuimos juntos al mismo lugar Pero nada No van a aparecer fotos, videos, nada Viste que hoy la gente Graba y después no llegan esas cosas O sea, el video no lo vieron De cómo le habla Al oído Pero en realidad Le está comiendo el cuello Ya, o sea Ya hay algo dando vueltos Pero es el que Viste, se conectan Falta un video Por ahí, falta ese Ya en casa O un ratito después ¿Denis habrá cortado el video antes? ¿Habrá algo más que tiene? Para mí Para mí ¿El conejo se habrá desconectado? No El pendrive de carne No Para Denis se da cuenta y gira ¿Y gira? Denis se da cuenta y gira Yo tengo una pregunta Sevi, te lo pido Sevi, te lo pido ¿De qué medio? Sería increíble ¿Te gusta cómo está vestido el oversize Que tiene puesto? Sí Muy bueno Cevita La gente tiene preguntas ¿La gente tiene preguntas? A ver ¿Alguien tiene una pregunta para Nati? No, pero te puedo decir que De mujer a mujer Medio como que La charla al oído De Nacho fue sospechosa Él a mí Bien Bien Yo estuve bien La banco dice Pepe Él a mí Él a mí Bueno, sí Él a mí A mí me pareció lo mismo La verdad Pero bueno Nada Una buena onda y se la van A ver por acá abajo Vamos a ver Entrale Natalia Entrale Natalia No, la verdad que Si fue raro Fue raro De la parte de Nacho, obvio De Nacho, hacia mí Así que nada Tengan cuidado Porque esas cosas Después salen a la luz Salen a la luz Hay que ser más cuidadosos Mi amigo el muchachito Quiere una pregunta también A ver A ver Sí, sí Dame una pregunta Claro Es una pregunta ¿Cómo se nota que no comen harina? No, pregunta no Pero quiero decir que Son los dos refacheros Así que harían una reina y la pareja Muy bien Están aprobados Te pueden morir Pepe, ¿tenés más preguntas? ¿Vas a decir algo más? Pepe, pensé que te ibas a saludar No, que si te ibas a hacerse a los boludos Ahí dense una oportunidad Lindo Tomo tu consejo Pepe, qué tierno Que sos, qué romántico Que no le gustaba Que no había estado con rubios ¿Puede ser? Qué bien dijo ¿Primer rubio? Nati, hijo ¿Habías estado con rubios? Ah, es tu primer rubio, boluda No, no tiene tu primer rubio Bien registrado Es tu primer rubio Es tu primer rubio Buen carpetazo Bueno, chicos Tenía que pasar algún día Muy bien Está bien el aporte Ahora, esto no es porque La Dora blanqueó, ¿no? No ¿Qué tiene que ver una casa o la otra? No sé, digo, porque a veces pasan esas cosas Ah, es cierto que esta gente Cuando las historias no se sueltan Cierto que esta gente le das así Y ya te están Bueno Puede ser, ¿por qué no? Este es un programa de gente copada Sí, obvio Nosotros también Nosotros estamos copados Preguntamos nada más Son copados y bueno, no son malos Preguntamos nada más Chicos Voy a decir una cosa, voy a decir algo a vos Encima laburamos juntos Sí, dale, dale, dale Laburamos juntos muy temprano ¿Qué hacían juntos? A las 6 de la mañana Nos juntábamos y por eso nos cuidamos Muy bien ¿Qué hacías con Pepe? Yo te cuido Fue mucho tiempo temprano para que nos cuidemos Gracias con Pepe Ochoa a las 6 de la mañana Íbamos a una radio A una radio No preguntes más ¿Hasta ahí? Sí, fue turbio todo Bueno chicos, muchas gracias Se van a quedar Te esperamos afuera Te esperamos afuera Bueno, va a querer el cuchito primero Te libraste Bueno, lindo momento pasamos Yo estoy tensíquima Yo les quiero pedir un favor Jefe de prensa, bien Yo te digo que ¿Te estresaste? Lunes Me traen este bombón de chocolate Me pasa esto Estoy sin harinas No, no, no 10 lunes ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy nervioso Yo estoy intensa Me tomé dos termos de mate Estoy así Está duro de mate Me apoyó mero O sea, es duro de mate El lunes Le apoyé la panza En la cola Porque es muy alto Sí, es alto, es alto Está duro de mate, Betu Está bien No pasa nada Y frío Un frío acá adentro Estoy tensa Es mal No, es terrible Como hasta 5 minutos Y de pronto ya te están metiendo La pija muerta Es así, boludo Es así ¿Cómo era el nombre La Thundercut? No, para Chitara Chitara, ¿cómo está Chitara? Chitara y León No son ¿Qué van a hacer ahora, Chivo? Cuando salgan Hacer la nota ¿Se van a almorzar? No, no ¿No? No Yo tengo a mi perro, a mi casa ¿Vos tenés perros? Yo tengo dos perros Uy, qué lindo Entran todos Basta No sabés lo bien No sabés lo bien que se lleva Olivia Con los perros No, no se lleva mal Con todos los perros existentes Pero bueno Los míos son buenos Dejás que alguien en una cita Caiga con su perro Sí Sí, obvio Pero que muchas citas tenés No No, para saber, boludo Para conocer Estamos charlando Lo rápido Lo rápido Que se te caen los tanques De Chernobyl encima Es un programa, boludo Lo rápido Que arruinás un río Con la contaminación Me dijeron Vos viene alguien Se sienta Se le pregunta Yo le hago pregunta Eso es un barco petrolero Con fuga Sí Con fuga Una cosa de locos Un trago de liquid paper Bueno Apenas Te dicen algo Viene la idea tóxica Rápidamente Igual estoy Sí, igual estoy muy contento De que no hayamos salido los cuatro Porque sucedió esto el sábado Como que si ustedes venían Sí Esto no hubiera sucedido Ya esa no la permito Ni loco Ni loco A menos ¿Vos qué hubieras de chica? A menos que esté comiendo yo Yo que rompo todo Sí, obvio Me lo apoyo yo por atrás Y el pibe escapa Bueno, gracias chicos A los dos Por haber venido A mi ex Y a mi actual amigo Nacho Gracias Nada, muy buena onda Muchas gracias Nos vemos Nos vemos y gracias Vamos a comer nosotros Vamos a comer amigos Eso me incomoda Que sean amigos la verdad Vamos a comer ahora Son divinos Son como Naomi Campbell Y Claudia Schiffer Hermosos son los dos Son muy lindos Son dos distintos Y re hermosos Hermosos Son muy lindos Son muy lindos los dos Qué bien como yo Qué bien como yo Qué envidia Preparate para Guasaca Porque tenés una artillería De preguntas Y me cogieron Naomi Campbell y Claudia Schiffer Así me mezclan los perfumes De mi actual Mi ex Un quilombo Los dos están bellos Están distintos Pero bellos Perfumados Viste que son re distintos Y re bellos Qué manera de garchar Mirá lo que son Estos dos garchadores Me tengo que ir a spinning ahora No puedo más Estoy muy tenso ¿A la poste? Yo estoy así La pierna entre paréntesis Tiene el lodo ¿Cómo la viste Nat? ¿Estás? ¿Y? Estoy tensísima ¿Cuál quedás? No, no Edu ya está Edu ya está Edu ya fue Edu ya fue Y el nuevo El nuevo está cremoso No hagas eso No hagas eso Porque nunca sabés Cuando necesitas traer Un pibe de reserva Chicos esto es una belleza Sí Pero a mí hay algo de Nacho Que no me cierra No, Juli Qué raro Juli Yo estoy siempre de tu lado Y hay algo que no te cierra ¿Viste los ojos de ti Nacho? Vos te tirás de cabeza ahí Y te hundís hasta el esófago Yo lo que digo es que hay que analizar bien El partido Tiene Banco más a Nacho que a Cartelini Banco más a Nacho Eso sin dudas Pero hay que ver sus intenciones Hay que salir Hay que ver qué propone O acá lo agarré tímido No sé Tardó en contestar ¿Qué harían? Ey, re contestó De hecho me puse nervioso Estaba comprando unas boludas acá Lo hacemos sentar Y le pegamos un cuestionamiento horrible Pobre Bueno Demasiado que accedí Homero no te vayas tan lejos Porque después de lo que pasó hoy Te quiero cerca Ellos me van diciendo que me mueva Acá, me quedo acá No pasa nada Omix Esperá, ven traen los chicos Llegó Chevrolet a Cariló Con un tremendo stand de exhibición Y test drive de sus productos Para disfrutar durante la temporada de verano Conocé la mítica Chevrolet Silverado Y toda la performance de sus pickups Y la tecnología de vehículos 100% eléctricos De General Motors No te lo podés perder Si estás en la costa Date una vuelta por el stand de Cariló En Avellano y Ben TV O ingresá en sus redes Y enterate de todas las novedades Esto es verano Esto es Chevrolet Muchas gracias Estoy muy tensa Relájate un poco Tomate un mate Y al dame un mate No hay más agua Necesito mate Por favor Estoy tensa Fue muy estresante para mí esto Y encima los tres De intrusos De LAM Y de Socios del Espectáculo Tres programas que miro todos los días Y los amo hasta que aparezco yo Cuando aparezco yo No sé cómo funciona el cuartel general de ellos Que es Vivien todos juntos Todos los programas de Chivientos vivien juntos Tienen un grupo de alarma Y bajan por un tubo Y por el batitubo Se sube en un camión ¿No es cierto? Que va a manejar No sé Jorge Real Y llegan hasta acá Todos juntos Buenas Hola Candelita ¿Ya se fue Nachito? Sí Se fue ¿Qué se siente que tu chongo del fin de semana? Venga Un poco fuerte Pero no fue mi chongo del fin de semana Pero Nati no entra en los estándares Es rarísimo Porque es rubio No es más alto que vos Es más alto Sí es más alto ¿No viste que cuando le quise hablar en el oído no pude? Porque llegué a su cuello Y me quedé ahí un rato Sí Vi el video Vi todo Lo viste en persona Me cae bárbaro ¿Es alto como vos o es más bajito? Ay no sé Es muy lindo Es alto chicos Es alto para mí Para mí me da tipo un 80 Divino, inteligente, sencillo Mirá Los ojos A mí me llama mucha atención el color de ojos Es muy celeste ¿no? Es lo muy celeste Es lo primero que le ves ¿Tiene un arito acá? No ¿Tiene un arito acá y acá? ¿Ah sí? ¿Cómo lo miraste? Más que yo Lo tenía acá Y un lunar acá Tenía oversize y dos tajos en el shin atrás No me duda Es más casi me pongo una oversize Soy para hacerte el chiste Pero no iba a ser yo Es que sí A mí las remeras oversize me gustan mucho Me di cuenta que Sos muy de comerte un oversize Sí Con chupina abajo también medio rotito Entra ahí, Natalia Y Vans Lindo Che, me perdí todo Pero cuando veía GH ¿Te gustaba un poco? Es que no Sí No Porque es re lindo Pero es como muy ¿Qué? ¿Te gustaba otro de GH Que no podés decirlo? No, no No, no Uy No por Marcos 21 años Me gusta cualquier cosa Que tiene una remera Oversize Qué bien que está la producción ¿Cuándo lo tuiteó esto? ¿Hace 13 horas de hoy? O sea que después de comerse Nacho Fue ayer Claro Está bien Después de comerse Nacho Estaba tirada en la cama Vio la oversize Ahí en los pies de la cama Y dijo La verdad Le pones una oversize A cualquier cosa viva Pero viste que un poco pasa eso Con la oversize A mí me gusta mucho ¿Sí? Me gusta, sí El otro día estaba mirando En Instagram Un pibe Y dije Che, está lindo ¿Qué pasó? Y solamente se había puesto Una remera ¿Sabes qué me pasa a mí Con los chicos que tienen Mostage? ¿Te gusta? Bigote ¿Sabes? El bigote Mostage Es algo que me llama la atención Instantáneamente A mí también Tigo mostage 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 con oversize ¿Va? Sí, mostage y yo Sí Sí, sí va Chicos, quiero ir al baño Pero tengo miedo Que Nacho no se haya ido Me gusta Se fue ¿Ya se fue? Se fue ¿No se fue? No, vos al baño no vas No, 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 no Sí, te lo cruzas Te lo cruzas en el baño No, no, no No, no, no ¿Otra vez te lo vas a cruzar en el baño? ¿Ya se fue? ¿Me lo juran? Está fuera Está fuera Está fuera Está fuera Está escuchando todo lo que Está escuchando todo lo que Estás diciendo Básicamente Pero si estuvo en el programa ¿Por qué no se lo quiere Y corre? Y con el teléfono ¿Por qué te llevas el teléfono? Vamos a cruzarlo Qué barro Che, ¿qué opinan los chacales Con esta situación? ¿Qué pasa a los chacales? Yo creo que es chico Porque tiene 21 Bueno Pero a él le gusta mucho Nati Me parece ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí, porque lo dijo Él lo dijo, sí, abiertamente Yo, por cómo la miraba Me parece que sí Le haría cosas con Nati A mí me parece A él le gusta Lo que pasa es que Nati no puede separar Lo que es ficción y realidad Entonces Entra en un ataque de nervios total Hasta el lenguaje corporal Era alejarse de él Todo el tiempo Le daba la espalda Es como una actriz Que se confunde Con el actor todo el tiempo Sí, sí, constantemente Yo tengo una postura Igual con eso Que para mí No existe que no se confundan ¿Cómo? No mientan No existe más Bueno, aparte de ¿Pero vos entendés Que hay 30 personas Del otro lado? ¿Cómo te vas a consumir? Hay gente que le excita Que haya 30 personas Nunca te importa Por favor Están haciendo un año Una serie Que culean sistemáticamente Y no se confunden Por favor Nunca te importó Que haya gente Vas a ser un hermano Yo con Vico de Alessandro Es un amigo de toda la vida Culeamos muchísimo 90% de las series Terminan juntos Después Y nada, nada Es la misma piel Sé su aliento Sé todo Y sin embargo Nada Nada, nada Por favor Vico Sí, ya sé Pero qué profesional Bueno, pero No, qué bien De eso vivimos Claro, no, por supuesto De no sentir nada ¿A vos te ha pasado alguna vez? No, nunca tuve Aparte, aparte Lo más probable es que me toque Con una chica Entonces como que ¿Por qué? Bueno, ahora ya no Pero en su momento ¿Nunca hiciste un personaje De él? No, no Sí, pero no No como sostenido En una tira Como tener esa Esa cotidianidad Que por ahí tenés vos Con un chico Claro 120 capítulos Franeleándote ¿Cómo te franeleás 120 capítulos? Él se quedaba desnudo En un ¿Te acordás? En una obra de teatro Sí En Tango Feroz En Tango Feroz ¿Y? ¿Cómo viene? ¿Cómo está? Está en YouTube Pero Tango Feroz Pero Se hizo Ah, una remake Se hizo un musical Sí, sí, sí Yo estaba desnudo Y bailaba No se puede ver eso Dicen ¿En pene? En pene, en pene ¿Y no te da vergüenza? No O sea, debes tener un pene lindo Si no, no lo harías O sea, estás orgulloso de tu pene Alguien con un pene Nadie se quejó Hasta, al menos No Ah, Mr. Pene Pará, Mr. Pene Sí, qué lindo Pero te dio cero vergüenza Digo, la sensación de estar desnudo De repente Ante un montón de gente Yo ponele Me cuesta sacarme la remera en la playa Ah, sí Pero eso Yo te vi en torso muy tranquilo No, no Va por dentro Pero en bola Fue como Libertad O sea, fue como que pasás la barrera Y ya está ¿Y te movías mucho? Bailaba un tango ¿Con el pene haciendo así? Sí, sí Lo daba todo Yo siento que una vez que haces eso Ya está, ¿no? Qué golpeteo, agotador Es como Tremendo Me quedaban moretones Y sí Pero bailabas Acá Acá Todo morado tenía acá Bailabas con alguien Con Flor Otero Que también estaba en vagina ¿Y no rozaban? Casi que no Ah, un poco sí Y depende del día Ay, qué impresión ¿Y el ensayo cómo es? Porque era en ropa interior Sí Ah, me agarra uno de esos días de 40 grados y humedad no me despego más No Me tenés que sacar Me tenés que poner abajo del aire acondicionado los dos cuerpos O un balde de agua Un balde de agua fría Y fue el hielo El hielo Y se parando con espátula Claro Directamente, pobrecito Qué manera Te metían en ropa interior y bueno, tres, dos días antes O sea, ya cuando estaba el ensayo general con las luces sobre todo Que era como el tema Y el chingolo ahí Igual no había mucha luz, ¿eh? Yo me acuerdo Por eso, por eso Ah, en medio tenue No, si lo ves en YouTube no es que decís ¡Eh! ¿Se ve tu pene? Sí, sí, está En YouTube se ve tu pene Pero es legal que haya penes en YouTube Podemos ir a buscar el pene en YouTube No acá Pero podemos Cada uno en su casa puede hacerlo ¿Cuánto hace esto? Y yo tenía 22 Como Nacho casi Ah, qué buena Ah Y fue difícil tomar la decisión Fue como ¿De estar desnudo? Sí, bueno Te dicen, che, este proyecto está buenísimo Pero tenés que quedarte en bolas Te pagan más No Deberían Sí, deberían No, no, no Che, cuando Eso le preguntan a los actores Igual me encanta hacer el chile espiatero Porque yo quería hablar de vos y Nacho Pero sigamos Cuando vas a hacer Mejor hablemos de esto Cuando vas a hacer una serie Sí Te avisan que en algún momento Ponele que hay una escena de sexo Ahí se habla previa escena de sexo Como Che, estás para mostrar un poco la teta O te dicen mostrar teta O te preguntan Porque yo pienso en eso siempre Bueno, tuvimos un programa nuestro Charlando de esto con una mujer Sí Ay, se me fue el nombre Tati Rojas Que hace eso Coordinadora de intimidad Yo veo de la escena y dicen Si vos te llamo para un proyecto Y sé que el proyecto Una película, por ejemplo Sé que vas a tener escenas de sexo De desnudez O lo que sea Se aclara de entrada Antes de lo primero de todo Pero previo a la escena Porque la escena puede salir de mil maneras O yo pienso en una tira Que no sabés Tipo en el capítulo 89 Te toca culear Y ahí antes de la escena Te dicen Che, estás para mostrar el pezón Y vos tipo No, prefiero que no Por eso está la coordinadora de intimidad Se habla eso Hay una coordinadora de intimidad Sería re buen coordinadora de intimidad Es como la mediadora Entre el director y los actores Y saben qué movimientos hacer Y tipo Dónde vienen los planos Me enseñó cómo masturbarme todo Eso te iba a decir Yo no sabía Esa persona es tan importante Que puede enseñarte O sea, quizá alguien nunca tuvo relaciones sexuales Y de repente aprende Claro Mi primer beso fue en ficción Claro Yo no había besado Yo el mío también fue en ficción Y encontré una pared 19 años Me imaginé que era un beso Claro O con la almohada Y lo filmé Lo filmé Le puse la camarita Y le puse un filtro Che, Cande ¿Cuántos años tenías En el primer beso Ese de ficción? Tenía 12 años ¿Y no te da un poquito de cosa? Porque este... Pero era un piquito Pero un pico que a mí me gustaba El actor tenía 34 igual ¿Qué edad? Luciano Nobile No, no Busquémoslo No, mero Cande, viste que Cuando sos chiquito O chiquita El primer beso es como que Es importante Para vos con quién vas a chocar Por primera vez tus labios Sí Pero para mí era más importante el chape Para mí el chape era casamiento De hecho, me acuerdo Que yo estaba muy preocupada Porque usaba push-up Entonces lo puse a mi primo Antes de ir a chapar por primera vez Con mi chonguito Que se llamaba Nicolito Que Nicolito Nos sentamos en un banco Que había caca de paloma Él se sacó el gorro de lana Y lo limpió Lo dio todo No le importó nada Ese impulso que tuvo Para, no entiendo No entiendo ¿En la escena o fuera de escena? El chape-chape Mi primer piquito Fue en la ficción Sí Y Nicolito ¿Quién es? El de la vida real Nicolito fue mi primer chape En la vida real El Nacho de Nati Y estaba con mi primo Estaba por ir a chapar Por primera vez Yo ya sabía que esto iba a pasar Y practicaste con tu primo antes No, le dije Necesito que te des cuenta Si tengo push-up Ay, me frotaba un poco Con mi primo raro Pero le dije Necesito entender ¿Cómo se iba a dar cuenta? ¿Primo Tommy? No, no, mi primo Bula Que es el hermano de Tommy ¿Él es tu primer piquito? ¿Sino Luciano Nobile? No, chico, no Es un actor argentino No, el de al lado El del medio El del medio Son como cuatro Luciano Nobile Ese Lo busca el Interpol ¿Y saben qué? La hermana de Luciano Nobile Es la actriz que está en El hijo de la novia Sí Hay una nenita Es el hermano Y la tía es la dona móvil Bueno Bueno Bueno, bueno Buena, buena, buena Buena, buena No sé qué Ay, ¿es este? Sí Tu primer mía Ay, te amo Son muy chiquitas Me da impresión Me da impresión Son muy chicas, boluda No estoy de acuerdo con esto Le preguntaban a tus papás Es fuerte antes ¿Por qué es medio invasivo Una nena chiquita Decirle Darle un beso a este chico Como que te sientas obligada Pero yo no te explico Lo que yo lo amaba Encima lo amabas Porque antes desfilábamos juntos En la marca Mimo De chicos Y él era como el chico de Mimo Y yo era como la chica Que bailaba en Mimo Y yo cada vez que O sea, esperaba una vez por año Este desfile para verlo Y para vos este beso fue todo Chocha Todo Y justo me toca hacer en ficción con él No, no, no Que yo estaba enamorada de él Y después te lo chapaste en la vida Como que todos los chistes Que se me ocurren Son censurables Sí, sí, todos No, me parece Ay, no me acuerdo, boludo No me acuerdo si chapamos con Luciano ¿Qué es la chica que baila en Mimo? Había un desfile en Mimo Y había bailes No, es que está al borde de la máquina Todo el tiempo está conteniendo Es raro Es como Victoria's Secret Estudiaba con Gaby Balbarrey Que era un lugar de danzas Ajá Y entonces nos llevaban a desfilar con la ropa de Mimo Sí Pero bailando Hacían Una vez hicimos bandana Una vez hicimos Bueno, yo bailaba tapa Entonces hicimos Annie Era re lindo ¿Qué te pensás? Es virtuoso Amor, ¿qué te pensás? Que solamente es una cara bonita De cocina, tortilla de paparica Multifacética ella Bueno, amigos Estamos llegando al final Me encanta Ya nos pasamos, de hecho Un buen rato Nosotros al principio ¿Qué es? Tengo una vida Ah, 10 y 29 Un montón Vos tenés tanta vida Tenemos contratos Pero te digo que venía un lunes Como un 25% más de trabajo El que estás teniendo Venía un lunes tranquilo Pero Ahí estoy agotada Cambió todo Yo estoy agotado No voy a spinning, ¿eh? No Lo tenés acá No, no voy a devoto No, no, no No vayas Hay que dormir la siesta Yo estoy agotada No vayas a entrenar Y comprate unas media lunitas En el camino No, no, pará Dale, dale Es una semana sin harina Ayudá ¿Vas a una semana sin harina? Va un día Yo voy una semana sin cigarrillo Es un challenge ¿Esta semana todo también? O sea, ¿es la dieta del cigarrillo Esta semana? Claro, es para siempre en general No, bueno Pero arrancaste hoy, digo No, el lunes pasado ¿Puedo decir algo al aire? Que te lo iba a decir Afuera del aire Yo también estoy sin harina Ayer estaba en un cumpleaños Se me acercó una chica Que ve mucho el programa Una mía de una mía Y me dice Che, tengo a todas mis amigas Completamente enamoradas Del chacal Obvio De vos, boludo Viste, Homero Vos te haces, boludo Estás re de moda Estás de moda Estás pegado Estás re de moda Estás de moda ¿Cuántas veces tuviste a hacerse El fin de semana? Todo el fin de semana No contestó el celular Desde el viernes al domingo Imagínate No respondí Che, vayas, vayas Quédense tranquilos Yo no los quiero retener más Los queremos amigos Que tengan lindo programa Y gracias a todos Por acompañarnos Mañana martes Como siempre 7.50 Para arrancar el día juntos Un besito grande Portase bien Los queremos Chau